listo bueno, Dios les bendiga hermanos a todos los que están viendo les pedimos que compartan el video en este debate vamos a tener un debate entre el pastor Manuel Solís y Héctor Héctor que es un unicitario nazareno bueno, Jesús Nazareno es el que se llama pero bueno, este vamos a debatir ellos van a debatir sobre la Santa Trinidad y esperemos que sea de bendición para todos tenemos un formato de 5 minutos de presentación 20 minutos de exposición 20 minutos de refutación y tenemos 3 preguntas 2 minutos para formularlas y 3 minutos para contestarlas con ustedes les doy a continuación el hermano pastor solís tiene 5 minutos para la presentación hermano lo escuchamos voy a apagar mi micrófono y le empieza su tiempo está listo verdad hermano desde ahora amén ponga apaga mi micrófono por favor Héctor yo le bendiga a todos los que están viendo esta transmisión el día de hoy le doy bienvenida a todos los que van a estar viendo este video más adelante pues todo pues está aquí en el canal sabe quién soy por la gracia del señor soy este el pastor Manuel Solís pastoreo una congregación aquí en Carolina del Norte y por la gracia de la misericordia del señor pues estamos en pie todavía en vencer amén porque aquí hasta aquí los ayudados Jehová bueno hoy en este debate yo voy a probar que en Dios existe pluralidad pluralidad de personas es decir existe la doctrina de la trinidad que consiste en que en Dios en un solo Dios existen tres personas esa va a ser mi argumentación esa va a ser mi exposición esa va a ser pues la base de este debate lo que yo voy a probar bíblicamente este les invito que compartan les invito que que dejen su comentario denle like al video compartan con sus amigos sus hermanos los miembros de la congregación para que también sean edificados y sea el nombre de Dios exaltado en este debate espero que sea de mucha bendición para todos ustedes y yo pues este hasta aquí dejo mi presentación gracias bueno ya tenemos la presentación del pastor ¿verdad? este Héctor ¿quieres hacer tu presentación? empezar bien gracias sí bien buenos días buenas tardes buenas noches según sea el país que nos está viendo para mí es un honor estar en el canal del pastor Solís primera vez que nos hemos nos encontramos en este en un debate espero que sea de mucha bendición para el pueblo de Dios tanto para la congregación del pastor Solís como para la nuestra mi nombre es Héctor Arratia Bartlett soy cristiano nezarita o nazareno eso significa que guardo el evangelio primitivo el evangelio como se predicaba en el siglo uno en el primer siglo que cuál es el evangelio del primer siglo aquel que es ante niceno es decir es el evangelio antes que surgiera el concilio de Nicea antes que surgiera la trinidad antes no es cierto que las escrituras porque así ocurrió se fueran modificando y se fueran alterando hasta llevarnos a cuarenta mil o más denominaciones diferentes como ha de saber el pastor y yo también que hay en el mundo aparte de la iglesia católica que también tiene varias ramas algunas se aceptan entre sí y otras no pero la iglesia católica también tiene división bueno el cristianismo nazareno nace obviamente en Belén y en Nazaret de Judea desde el nacimiento de nuestro señor Jesucristo en adelante todos los profetas todos los apóstoles todos los discípulos eran judíos y como judíos eran profundamente monoteístas es así como yo en mi presentación me declaro cristiano nazareno monoteísta fundamentalista en las escrituras es decir en mí no hay corrupción en las escrituras lo que yo voy a decir es Biblia y lo voy a citar con versículos para la gloria de Dios y para que todo el pueblo en la tierra conozca el verdadero evangelio como se predicaba en el primer siglo en mucho vamos a coincidir con el pastor y en algunas otras cosas probablemente él tenga algunas diferencias que espero con este diálogo y con esta conversación puedan ir acercándose en una convergencia hacia ese pueblo único unánime y junto que tiene que estar cuando nuestro señor Jesucristo venga en su venida en su pronta venida así que agradezco la oportunidad y bendigo a todos los escuchas a los siervos que están ayudando al hermano César que está monitoreando esto que nos está dirigiendo así que para todos una bendición y que nos vaya muy bien para la gloria del señor Jesucristo amén esa sería mi presentación bueno le damos gracias al hermano Héctor verdad el amigo Héctor verdad que ha venido el día de hoy a dar su exposición a exponer quién es entonces vamos a empezar con la exposición del hermano eh pastor y vamos a ponerle su tiempo va a empezar el hermano pastor con su exposición de 20 minutos y a exponernos verdad hermano pastor estamos listos sí hermano desde ahora hermano apague su micrófono por favor Héctor eh amén este pues quiero empezar mi exposición dejando claro que no creo en dioses no soy politeísta y tampoco creo en un dios grande y otro menos grande sino que creo firme y fielmente que hay un solo dios esto lo dice claro de autonomio capítulo 4 versículo 35 a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es dios y no hay otro fuera de él o sea que dejo claro que no creo en dioses sino en un solo dios es decir que si mi oponente empieza a argumentar de que solo hay un solo dios solo habrá confirmado lo que yo ya creo y no ha argumentado nada relevante a este debate lo que vamos a argumentar es en este debate es que si en ese un solo dios hay una trinidad o no también dejamos claro que en la biblia no se encuentra la palabra trinidad como tampoco se encuentra la palabra monoteísmo que es la creencia en un solo dios tampoco está la palabra antropomórfico que es algo que mi oponente posiblemente dirá para defender su doctrina o sea que preguntar o cuestionar en este debate donde está la palabra trinidad sería pérdida de tiempo ya que la palabra trinidad es simplemente un término teológico para tratar de describir las tres personas en dios no es el nombre de dios tampoco usamos esa palabra para identificar a dios sino solo un término teológico de la verdad bíblica de que en dios hay tres personas divinas ahora lo que yo voy a demostrar es que en verdad hay tres divinas personas en dios no que hay más de un solo dios y esto lo dejo muy claro para evitar que mi oponente empiece a argumentar que solo hay un solo dios esto yo lo creo también entonces yo creo en un solo dios ahora en ese un solo dios voy a demostrar que hay pluralidad de personas los que niegan la trinidad como mi oponente aquí no pueden demostrar que en dios no hay tres divinas personas esto ellos no lo pueden demostrar lo único que mi oponente puede hacer es sacar textos donde dice que dios es uno algo que que yo junto con todos los cristianos verdaderos ya creemos sin embargo yo si puedo demostrar que dios es tres personas dejo en claro que una cosa es que la biblia afirme y diga que no hay otro dios fuera de él a que diga no hay otras personas en él son dos cosas muy diferentes lo que mi oponente tendrá que refutar es que en dios no hay trinidad no que si dioses existen muchos dioses o que solo dioses uno no que en dios no hay trinidad no hay pluralidad de personas ojo no dije dioses dije personas génesis 1 26 comenzamos con este texto dice la biblia entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar las aves de los cielos las bestias y todo lo y todo y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó quiero empezar diciendo que la biblia desde el comienzo revela pluralidad en dios con solo este simple hecho ya que ya con este simple hecho pues ya la doctrina de la unicidad o de que no hay tres personas en dios queda fácilmente refutada y descartada y yo quiero que usted se pregunte ya que dios es uno solo y un solo dios creó todo quien participa con dios en el verso 26 cuando dios dice hagamos mi oponente tendrá que refutar que la palabra hagamos y nuestra no se refiere a una pluralidad pluralidad ahora quiero aclarar el término término de persona en cuanto a dios porque seguramente mi oponente tiene un problema con este término el término persona no tiene nada que ver con lo físico si no va más allá de lo físico se refiere a tener un alma racional intelecto razonamiento conciencia emociones lenguaje y la biblia revela que dios posee todas estas cualidades a lo que nos hace ser persona y dios tiene alma como lo dice hebreo 10 38 más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma o también lo dice proverbio 6 16 donde dice seis cosas aborreces yo va y aún siete abominan su alma o sea que podemos ver que la palabra persona se puede aplicar a dios por eso nosotros decimos que dios es tres personas cada uno posee un alma racional es decir una voluntad propia por ejemplo en lucas 22 42 jesús dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no pero que no se haga mi voluntad sino la tuya vemos claramente que hay dos voluntades aquí es decir dos almas racionales o sea dos personas otro ejemplo es juan 16 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino hablará todo lo que oyere y os haré y os hará saber las cosas que habrán de venir él versículo 15 me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que el padre todo lo que tiene el padre es millo por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber claramente aquí vemos tres personas con voluntad propia ahora el verso 27 de génesis capítulo 1 dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó esto confirma amado oyente que solo dios hace al hombre esto se confirma aún más en isaías 44 24 donde dice así dice jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo esto deja claro que solo dios participa en la creación pero si ese dios fuese solo el padre como mi oponente piensa tendría que decir haré al hombre en el verso 26 no hagamos diría a mi imagen no a nuestra también diría a mi semejanza no a nuestra semejanza porque por lo que dice el isaías donde dice que que lo hizo solo sin que nadie le ayudara y si nadie le está ayudando porque dios dice hagamos esto simplemente quiere decir que con quien dios está hablando es otra persona que participa en la creación algunos argumentan que hablaba con ángeles pero esto no puede ser así porque los ángeles no participaron ni somos nosotros como los ángeles ni tampoco imagen o semejanza de los ángeles o sea en ninguna manera estaba dios hablando con los ángeles tampoco puede ser otro dios porque no existe otro dios solo un solo dios hizo todo esto quiere decir amado oyente que con quien dios estaba hablando es otra persona dentro de la deidad de dios otra persona en uno y en el mismo dios por eso dice nuestra imagen nuestra semejanza como es eso de nuestra si para que para que esto dé sentido para que la palabra nuestra dé sentido tiene que ver un nosotros repito el debate de hoy no es cuántos dioses hay esa es una acusación de parte de los antitrinitarios como mi oponente para tratar de desviar las mentes de la gente y llamarnos a nosotros los que creemos en la trinidad politeístas sino que se trata de cómo es dios no cuántos dioses hay los que los que los antitrinitarios no entienden es que antes que el verso 27 te diga que solo dios hizo el hombre en el verso 26 se te está diciendo que en dios en ese dios que lo hizo todo hay más de una sola persona cuando dijo hagamos y en esto sabemos que la doctrina de la trinidad es verdadera pues un solo dios antitrinitario jamás de los jamases nunca de los nunca se expresaría de esta forma el problema está en que mi oponente o para mi oponente para dios ser uno tiene que ser un dios antitrinitario o solo el padre es más y más lejos de la verdad no está pues dios mismo nos revela que en ese un solo dios hay un nosotros porque porque el verso 26 ya te lo revela que hay una pluralidad de personas en dios dios está hablando en primera persona y usa el verbo personal hacer y lo está usando en forma posesiva en plural cuando dice hagamos a nuestra imagen hagamos a nuestra imagen no dice haré a mi imagen sino lo contrario a nuestra imagen y si mi oponente sale con que hablaba con los ángeles tiene que entonces probar que los ángeles crearon hicieron al hombre y que los y que el hombre esa imagen y semejanza no solo de dios sino de los ángeles también hay muchos más pasajes que confirma la pluralidad de dios es decir la trinidad como en génesis 11 11 7 donde dice ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad y por esto el versículo 9 fue llamado el nombre de ella babel porque ahí confundió jehová el lenguaje de toda la tierra el pasaje nos dice que dios descendió y confundió solo dios hizo esto pero mi pregunta es si solo dios fue el que hizo todo esto porque habla y dice descendamos y confundamos cuál es el propósito de dios hablar así si solo él descendió y confundió ningún ángel descendió ni confundió nada o sea que no hablaba con ángeles con quien hablaba con quien hablaba entonces isaías 6 8 es otro ejemplo claro después oí la voz del señor que decía a quien enviaría y quien irá por nosotros aquí vuelve la palabra señor a repetirla nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí aquí nuevamente vemos claro amado oyente que en dios hay un nosotros y saías oye la voz de dios decir quien irá por nosotros quienes son ese nosotros en dios no puede ser los ángeles porque los ángeles no envían a nadie ningún hombre es enviado ni obedece a la voz de los ángeles ni tampoco está al servicio de ellos pero si podemos y si somos enviados por dios y dios mismo pregunta quien irá por nosotros génesis 3 22 vemos otro ejemplo de la pluralidad de dios dice el verso 22 y dijo yo va a dios y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal aquí vemos al único dios refiriéndose a él mismo en forma de plural y aquí el hombre es como uno de nosotros yo ponerte tal vez dirá que ahí se refiere a dios y los ángeles o dios y la serpiente pero si lees el contexto el versículo 5 te dice que el saber el bien y el mal es ser como dios únicamente cuando dios dice en el verso 22 que el hombre es como uno de nosotros ese nosotros se refiere a dios únicamente es decir que en dios hay un nosotros o sea que dios nuevamente revela que es plural podemos seguir cristo mismo argumentó que él y el padre eran dos personas juan 8 12 otra vez jesús le habló diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió eso y le dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie versículo 16 y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí Jesús mismo dice que él y el padre son dos personas pues si el padre y el hijo fueran una y misma persona su testimonio no tendría validez Ezequiel 37 9 vemos un tremendo pasaje de persona a persona cuando Dios envía a la persona del Espíritu Santo para dar vida dice el versículo 9 del capítulo 37 de Ezequiel y me dijo profetiza al Espíritu Dios le habló a Ezequiel profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos mire como Dios le dice a Ezequiel que hable al Espíritu Santo Job 33 4 dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Onipotente me dio vida Isaías 48 16 prueba fácilmente la eternidad y la pluralidad de Dios acercaos a mí oí de esto desde el principio no hablé en secreto desde que se hizo esto ahí estaba yo y ahora me envió Jehová y su Espíritu el que habla aquí en este texto es el Dios de Israel ya que se le llama a sí mismo el primero él mismo se llama el primero y el postero en el versículo 12 unos versículos anteriores el primero y el postero es el mismo en Isaías 44 6 y 48 12 en Isaías 44 6 es identificado también como Jehová de los ejércitos el título primero y postero significa que este Dios el único Dios es el primer Dios y el último porque no existen otros dioses aparte aparte de él y la persona que habla en Isaías 48 se identifica como alguien con atributos que solo pertenecen a Dios tales como el conocimiento del futuro versículos 3 5 y 6 tales como la creación porque él estuvo en la creación versículo 13 y la omnipresencia versículo 16 quedamos claros que el que habla en el versículo 16 es Dios mismo y cuando Isaías 48 16 es interpretado en un sentido literario natural vemos que existen tres personas en el pasaje y todas son el mismo y único Dios vuelvo a leer el texto acercaos a mí oí de esto desde el principio no hablar secreto del principio es decir el primero desde el que se hizo esto ahí estaba yo está hablando del hijo ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor porque Jesús fue enviado por el Padre y su Espíritu recuerda decir que el Espíritu Santo guiaba a Jesús cuando lo guió al desierto para ayunar 40 días ¿cómo puede Dios enviar a Dios? a menos que exista más de una persona en la Deidad de Dios el Padre ha enviado a su hijo y al Espíritu Santo como el Nuevo Testamento lo revela y otra cosa relevante que se debe anotar es la palabra principio porque significa que es el principio como dice Juan 1 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios verso 2 dice este era en el principio con Dios o sea que el personaje que aquí habla en Isaías 48 dice reclama eternidad la persona que es enviada es eterna es Dios mismo Juan 5 Jesús claramente dice que el Padre es otro es decir que en Dios hay más de uno leamos Juan 5 32 donde dice otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero Jesús dice que el Padre da testimonio de él diciendo al mismo tiempo que él no es la misma persona del Padre como sabemos que ese otro es el Padre ¿por qué? ¿por qué sabemos eso? porque el verso 30 te lo dice en Juan ¿cuánto tiempo me queda hermano? le quedan tres minutos amén gracias bueno Señor Juan 14 versículo 15 dice si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador note bien que el consolador no es el Padre porque él dice que rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros el Espíritu de verdad nuevamente vemos aquí las tres personas Padre Hijo y Espíritu Santo y si seguimos leyendo y note que solo estoy leyendo nada más no estoy interpretando aquí nada solo basta con leer dice el versículo 22 en adelante les digo Judas no les cariotes Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi palabra le amará y mi Padre perdón y mi Padre le amará y vendremos plural nosotros y vendremos a él y haremos morada con él no dice y vendré como si fuera una sola persona aquí Cristo está señalando fácilmente claramente que en Dios hay una pluralidad de personas vendremos a él y haremos morada en él el que me ama no el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador versículo 26 el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu que es enviado por el Padre le recordaría al pueblo de Dios lo que Cristo habló lo que Cristo habló es decir que el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo es el otro Consolador será que los que niegan que en Dios hay tres personas están guardando su palabra Jesús dice claramente que el Consolador es otro y los antitrinitarios dicen que no que es el mismo Jesús dice que el Padre es otro y ellos dicen que no es el mismo ya casi los escucho diciéndole a Jesús te equivocaste Jesús el Padre no es otro tú eres el Padre ahí estás mal Jesús ya casi los escucho diciendo el Consolador el Consolador no es otro Jesús te equivocaste si no tú mismo pero el que ama a Dios su palabra guardará Juan 17 11 dice y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno como como así tú y yo somos uno así como nosotros el texto claramente dice así como nosotros el Hijo va al Padre así dice el texto no dice que el Padre va al Padre tiempo gracias bueno queridos hermanos como ustedes han escuchado al Pastor Solís verdad subir su exposición de 20 minutos ahora y le vamos a dar paso a Héctor a Riata a ver si nos da su confirmación ¿está listo? empiezas desde ahora el micrófono micrófono el micrófono Héctor ya ahora sí ahí me descuento unos 30 segundos bueno hermanos lamentablemente el Pastor me da la impresión de que viene a a prevalecer y no a enseñar porque esa ametralladora yo le diría que cualquier persona que lo ha escuchado es imposible que pueda digerir tanta información la palabra de Dios se explica se enseña y se explica pero esa es una ametralladora es una locomotora en la línea descarriada yo voy a tratar de hablarle y presentarle al Dios verdadero para que el Pastor hermano le voy a recordar de que no use por favor ninguna no lo voy a permitir yo que usted me interrumpa cuando yo esté hablando no es tiempo de refutar no he atropellado nada estoy opinando él opinó de mí delante él va a decir esto va a decir el otro va a creer esto no por favor no me interrumpan descuenta el tiempo y vuelvo a empezar les digo que voy a explicar con tranquilidad al Dios único y Dios verdadero no no un Dios trino que no existe como bien reconoció en las palabras del Pastor reconoció que en la Biblia no sale la palabra Trinidad ni sale Dios tribuno ni sale Dios plural ni sale Dios compuesto entonces ¿por qué están enseñando falsas doctrinas que no están en la Biblia más que fundamentada en interpretaciones? porque están interpretando la Escritura yo le voy a demostrar que cada una de las cosas que dijo sobre hagamos ¿ya? y sobre pluralidad de Dios es una pésima interpretación pero eso lo voy a hacer en la refutación ahora me voy a dedicar a presentar la verdadera doctrina de Dios primero que nada ¿quién es Dios? Dios es espíritu no es ninguna otra cosa Juan 4.24 Dios ¿qué es lo que es? por favor graben solo en sus mentes porque es muy importante que entiendan Dios es un espíritu invisible ¿ya? es invisible Dios es un Dios invisible voy a buscarle una primera Timoteo 6.15 el único que tiene inmortalidad no hay dos que tienen inmortalidad ni tres que tienen inmortalidad Dios es uno Deuteronomio 6.4 Shema Yisrael Hadonai Eloheinu Hadonai Oh Yisrael el Señor nuestro Dios el Señor uno es uno y único el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto pastor ninguno de los hombres ha visto a Dios cuando vieron a Jesús vieron la imagen del Dios invisible vieron a un hombre primera de Timoteo 2.5 lean primera de Timoteo 2.5 se lo voy a buscar aquí se lo voy a leer para que lo tengan primera de Timoteo 2.5 ahí dice ahí dice que Jesucristo no lo tenía a la mano porque no pero yo quiero que ya vayan recibiendo la verdad de Dios primera de Timoteo 2.5 voy a poner en el computador si lo tienen a la mano el que lo tenga a la mano primera de Timoteo 2.5 pero hay hay un Dios asimismo un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay un Dios pastor Jesucristo es un hombre en la tierra en la tierra es un hombre no es un hombre Dios por eso le estoy enseñando procese por favor el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto cuando vieron a Jesús vieron a un hombre que representa a Jesús que es la imagen del Dios invisible pero no vieron a Dios grábenselo eso en su cabeza Jesucristo hombre aquí está porque hay un Dios asimismo un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo que Jesucristo que porque su teología les enseñó que venía cien por ciento hombre y cien por ciento Dios falso pastor ¿sabe lo que es eso? ese es el espíritu del anticristo ¿sabe por qué? porque en en Juan 1 4 dice claramente que aquel que niega que Jesús vino en carne está en el espíritu del anticristo toda la iglesia en el mundo está en ese espíritu y eso está escrito porque si usted va a primera de Juan 5 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno esa es la palabra que vengo a mostrarle aquí por dos mil años han estado aprendiendo una doctrina errónea que le enseñó el romanismo eso se lo aprendieron en Nicea Nicea les dijo que Dios era tres personas ¿por qué está enseñando que Dios es persona? si en toda la Biblia no dice que Dios es persona la Biblia dice que Dios es espíritu el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Génesis 1 2 Dios es espíritu Juan 4 24 yo me molesto con estos pastor porque realmente le han cerrado el entendimiento a millones de personas y la han condenado ¿sabe usted por qué las condenaron? porque las bautizaron en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y eso no es el nombre de Dios porque Dios se llama Jesús y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces cuando invocan Padre, Hijo y Espíritu Santo les niegan el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo no reciben perdón de pecado porque el perdón de pecados está en el nombre de Jesús entonces me he llamado a todas las iglesias hoy día a través de este debate en la paz del Señor se los digo vengo enviado de Dios soy ungido hijo de Dios sellado del Altísimo con don de lenguas sellado por el Espíritu Santo y llamado por Dios a hacer esto el Señor quiere que la iglesia esté velando hoy día en la tierra ¿cómo va a velar? se va a arrepentir de haber creído en un Dios falso en un Dios la Trinidad el Dios de Israel es el Dios de los ejércitos el único Dios el único que tiene inmortalidad 1 Timoteo 6 15 y 16 que habita en luz inaccesible no hay dos no está el Hijo y el Padre habitando en luz inaccesible el único el Hijo es un hombre que nació de mujer que murió en la cruz que resucitó que subió y fue recibido arriba en gloria como va a ocurrir con todos los cristianos los cristianos somos hombres vamos a morir vamos a resucitar vamos a hacer lavado la sangre de Cristo y vamos a ascender en gloria nuestros cuerpos serán transformados ese es el misterio de Dios que le estoy revelando en este momento así era como se predicaba en el siglo 1 yo no les voy a imponer porque no se puede imponer lo que es del espíritu el espíritu les va a decir si había error o no había error en su doctrina el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto miente la escritura pastor ninguno de los hombres ha visto a Dios en otra parte de la escritura dice que nadie ha visto su aspecto en otra parte de la escritura dice que nadie oído su voz ni conoce su voz miente la escritura o les mintieron todos los teólogos que les lavaron el cerebro les lavaron el cerebro los enseguecieron entonces aquí estoy yo para mostrarles la verdad no hay más Dios que Dios y ese es el Dios único de Israel el gran yo soy el alfa la omega el principio y el fin pero ese Dios escúchenme se manifiesta de siete maneras diferentes no de tres en en las tres están en las siete también mire zar sardiente era Dios o no era Dios el que se apareció a Abraham columna de fuego y nube ángel de Jehová era Dios o no era Dios Melquisedec cuatro padre hijo y espíritu santo les dijeron que eran que eran tres y ese era Dios y eran tres personas no hay personas en la Biblia yo le doy dos versículos quiero que me dé dos enseguida a usted dos versículos Juan 4 24 Dios es espíritu habrá algún versículo que choca con eso Génesis 1 2 y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas habrá un versículo que choque con eso tiene que decirme dos versículos a lo menos Dios es persona para que pueda usted refutar la escritura y ponerla en choque no tiene sabe lo que tiene interpretaciones antojadizas teológicas que viene desde el siglo IV perdóneme se lo digo con todo respeto pero tengo que hablar verdad y el Señor lo puso usted en el camino lo va a usar de líder para las congregaciones no se resista a Dios porque Dios no puede ser burlado obedezcas al Señor su Dios aquel que creyó usted fíjese usted que creyó usted en el sacrificio de Jesucristo hombre en la cruz creyó que derramó Jesús su sangre derramó su sangre el Señor por usted en la cruz pero sabe que hicieron después con usted lo tuvieron un año asistiendo a la iglesia y después lo bautizaron en un nombre que no era el del que lo salvó lo bautizaron en tres títulos que no eran el nombre del que lo salvó le vendieron la pomada lo convirtieron en la Jesucristo y después lo bautizaron en un Dios pagano ¿qué quiere que le diga? si eso fue fue oficializado y usted lo sabe tiene estudio de teología fue oficializado en el concilio de Nicea yo tengo que decir la verdad lo siento les guste o no les guste toda la tierra tiene que estar velando en la venida del Señor unánime juntos en una sola verdad que es la verdad del evangelio de salvación y que es la verdad de la escritura y no de los inventos teológicos vamos allá Isaías 52 6 vamos a Isaías 52 6 Isaías 52 después le voy a refutar todos los hagamos en la refutación tranquilo nomás yo estoy exponiendo al Dios verdadero ahora 52 6 por tanto mi pueblo sabrá mi nombre ¿qué quiere decir eso pastor? que el pueblo no lo sabe el nombre de Dios hoy día no lo tienen porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron se va dando cuenta como se va ordenando toda la escritura a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron de nuevo 52 6 por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa que le estoy ahora yo dando a eso vine y a usted lo puso Dios en el camino tiene que ser líder en la congregación en Estados Unidos todas no les digo que renuncie a la trinidad porque la trinidad está en las siete manifestaciones de Dios les digo que bauticen a su gente en el nombre de Jesús eso les digo no tienen que renunciar a nada solamente tienen que tomar el nombre de Dios que salva solamente eso por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo el Jehová es el Jesús no es el padre otro diferente del hijo el Jehová es el que viene es Jesucristo y ese es su nombre Jesús por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo estaré presente Biblia palabra de Dios sólida irrefutable irredarguible lo digo con esto estoy en el espíritu por eso estoy hablando así porque me manda me manda el Señor a debatir ardientemente ardientemente vayan a Judas 3 para que me crean que es lo que están viendo aquí Judas 3 Judas 3 así dice la palabra amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud me ha sido necesario escribirlo amonestándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos es lo que estoy haciendo ardientemente con celo de Dios usted cree que Dios está feliz de lo que ha venido pasando por dos mil años evitándole el nombre a la gente sumergiéndole en un bautismo que no perdona los pecados es duro a mí en los debates me tratan de loco me tratan de lo que quieren en los debates pero le estoy dando palabras en los debates no en esto en los que se hacen en los chats ¿por qué? porque estoy rompiendo con todo el dogma teológico ayer saben ustedes que refuté a un pastor al pastor Gutiérrez lo deben conocer miren lo que demostré por la Biblia el loco miren lo que demostró por la Biblia que los hijos de Dios perdonan pecados y es bíblico y el dogma de la teología dice que no ¿cómo los hombres van a perdonar el pecado? los hombres ungidos no son naturales pues hijo los ungidos de Dios sellados por el Espíritu Santo que es el Dios Altísimo tienen autoridad y poder tenemos autoridad y poder amados por la gran solicitud que tenía de escribir los de la común salud me ha sido necesario escribirnos amonestando que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos en la refutación le voy a contestar a su triteísmo uno a uno le voy a desmenuzar y le voy a demostrar que se va a gozar porque va a recibir oh ¿y por qué no me di cuenta? ¿por qué? porque porque nos metieron si yo fui de los mismos pues obvio yo me bautizaron en una iglesia católica primero cuando niño hasta los ocho años fui monaguillo siete y ocho años fui monaguillo de una iglesia católica no se impacienten tranquilo es verdad la que están recibiendo yo no estoy hablando de mí si hablara de mí de suyo hablaría pero hablo para la gloria del Dios Santísimo palabra de Dios el pastor repitió este versículo que es muy importante para que se entienda quién es Dios y quién es Jesucristo voy a ir a Juan uno catorce el pastor lo dio delante pero lo leen sin entendimiento lo siento Juan uno catorce ya lo tienen usted ahí yo me demoro más y aquel verbo fue quién es el verbo quién es el verbo si Dios es uno pastor porque cree que son dos dioses allá arriba claro cuando usted dice que sí si cree cuando dice con claro en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios entonces ustedes creen que habían dos personas Dios allá arriba eso es lo que creen y hasta tres tres minutos bueno ese con pastor se lo voy a explicar cortita mire Dios le dije que era el Dios invisible de primera Timoteo 6 15 y 16 Dios es un espíritu invisible para poder crear ese espíritu invisible se manifiesta en forma antropomórfica como el verbo quién es el verbo en la imagen visible del Dios invisible conociense 1 15 si no hay caso no hay caso ni busque más pastor si no tiene para persona no tiene la Biblia persona que me pueda demostrar que la Biblia dice en alguna parte que Dios es persona no juegue más empieza a entender realmente se lo digo yo sé que es duro yo sé que es duro lleva 20 años quizás bueno yo llevaba más de 20 hasta que recibí la verdad entonces el Dios invisible lo tenemos aquí ese Dios es invisible se externaliza el invisible se hace visible el verbo se llama la palabra el logo de Dios la palabra se hace visible pastor pero no es otro desde el Dios invisible se externaliza y se hace visible ahí está le dice que era invisible Dios pero el logo no es invisible le digo porque es antropomórfico le digo porque porque usted mismo lo dijo a imagen y semejanza de Dios en otras palabras tiene forma tiene brazos tiene ojos tiene cabeza pues el verbo y el verbo quien es el que vino como Jesucristo pero hecho hombre no vino como Dios puesto que puesto que la sombra de él se posó en Miriam engendró un hijo y se metió en él después lo ungió ese es el misterio revelado de la palabra de Dios Dios fue manifestado en carne Dios el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y escuche y vimos su gloria gloria como del unigénito y si era si era Dios porque no dice vimos la gloria del unigénito aló porque no dice que vimos la gloria del unigénito dice vimos la gloria como del unigénito porque era Dios mismo que vino como hombre Dios se hizo carne grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne es más aquí dice que el Dios que es el verbo fue hecho carne la imagen visible del Dios invisible vino a la tierra se despojó a sí mismo dicen Efesios se despojó a sí mismo y siendo en forma de Dios pastor no estimó ser igual a Dios se despojó del poder sino usted como mata Dios en la cruz como mata Dios en la cruz si Dios es espíritu se lo explique en delante mataron a Dios en la cruz hay algunos loquitos que andan diciendo eso por ahí no si Dios se usa en espíritu como mata ni al diablo se puede matar lo van a mandar a castigo eterno la muerte en castigo eterno tiempo señor Héctor gracias bueno ya hemos escuchado a Héctor verdad dar su exposición y también al hermano verdad vamos a entrar a la refutación que es un tiempo de 20 minutos el pastor Solís este me avisa cuando esté listo para ponerle su tiempo listo hermano si bueno empiece desde ahora hermano que pañen los micrófonos por favor gracias bueno este amados oyentes ustedes acaban de escuchar la última parte de nuestro amigo Héctor se acaba de echar un autogol cuando dijo no estimó ser igual a Dios igual a Dios ahí está la parte clave igual a Dios como yo había dicho en mi exposición o argumentación el tema no es cuántos dioses hay sino que si en ese un solo Dios hay pluralidad de personas ahora él argumenta que que por causa de que la palabra trinidad no está en la vila no hay que no hay que creerse o porque la palabra donde dice Dios es persona no está en la vila no hay que creerse donde está la palabra antropomórfico en la biblia donde está la palabra monoteísmo en la biblia no está no está donde está la palabra omnipresente en la biblia no está pero si sabemos que Dios es omnipresente o sea que todo lo que él argumentó no tiene peso a alguno ahora parte de su argumentación es que es decir Dios es espíritu y por eso quiere decir que Dios es solo uno el padre él no entiende que cuando la biblia dice que Dios es espíritu cuando la biblia dice que Dios es espíritu no está negando que sea que no sea persona sino que lo que está diciendo es que él es omnipresente cuando dice Dios es espíritu no está diciendo Dios no es persona sino lo que está diciendo la biblia es que Dios es omnipresente y no está limitado por la ubicación física esto lo vemos claramente en Juan 4 cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en el pozo más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores buscan que le adoren versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ahora la pregunta es por qué dijo Cristo esto para decir que Dios no es persona no pues la respuesta es muy fácil y están los versículos anteriores donde donde la mujer hablando al señor le dice nuestros padres versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén en en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre entonces qué pensaba la mujer pues que solo en un lugar se podía adorar a Dios es decir que si no era si que si no eran en ese monte en ese lugar donde ella decía en ese monte particular entonces no se podía adorar a Dios entonces Cristo en respuesta a esto le dice lo siguiente vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad porque también tales adoradores el padre busca para que le adore Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren es decir que Dios a Dios se le puede adorar y se le debe adorar no solo en un monte no solo en una ciudad no solo en Jerusalén no solo en el templo sino en todas partes porque Dios es espíritu y no está limitado al tiempo o a lo físico en ninguna parte esto refuta que Dios sea un ser personal es decir persona el argumento de mi oponente decir Dios es espíritu y eso quiere decir que ya no es persona no es correcto cuando la Biblia dice que Dios es espíritu está significando que a Dios se le puede adorar en todo momento y en todas partes o sea que eso queda fácilmente refutado también mi oponente dice donde dice que Dios es persona pues la Biblia no da ni un texto donde específicamente diga lo siguiente Dios es persona pero sabemos que es persona porque tiene personalidad de igual forma le puedo preguntar a mi oponente donde dice que Dios es omnipresente y si no lo dice porque lo cree no está no está el texto donde dice Dios es omnipresente pero sabemos que Dios es omnipresente ¿por qué? porque entendemos que según la Biblia que Dios está en todas partes con el texto de Salmos 139 donde dice el salmista y pregunta lo siguiente versículo 7 ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos ahí estás tú y si en el sol hiciera mi estrado ahí estás tú como vemos aunque la palabra aunque la palabra omnipresencia no aparezca en la Biblia si aparece la enseñanza de igual forma aunque no hay un texto donde diga Dios es persona si es persona porque cuando decimos que Dios es persona no estamos diciendo que él es un ser humano como mi oponente erradamente cree lo que estamos diciendo es que Dios es tiene una personalidad y que él es un ser racional con autoconciencia una persona es un ser individual con una mente emociones voluntad eso es lo que lo hace a una persona ser persona y Dios definitivamente y obviamente tiene un intelecto Salmos 139 17 dice que tiene emociones Salmos 78 41 voluntad 1 Corintios 1 1 por lo tanto Dios si es persona es más la Biblia usa pronombres personales como él tú y dando a entender que Dios es alguien es un alguien no un que Dios el Padre es una persona como lo mienta Isaías 55 de 9 al 6 que tiene emociones que tiene voluntad Dios el Hijo es una persona con una mente Lucas 2 52 emociones Juan 11 35 incluso lloró cuando vio cuando supo que Lázaro estaba muerto y vio la gente llorar él lloró y tiene una voluntad también Lucas 22 15 Dios el Espíritu Santo es una persona también con mente Romanos 8 27 emociones Especios 4 30 y una voluntad Galatas 5 17 o sea que las tres personas en la Trinidad poseen todos los atributos de Dios Juan 6 37 a 40 lo dice ahora Dios muestra su naturaleza personal en que él expresa ira se enoja como nosotros Salmos 7 11 se ríe Salmos 2 4 tiene compasión Salmos 135 14 él ama 1 de Juan 4 8 él odia Salmos 11 5 enseña Juan 14 25 esto todo lo está en la Biblia búsquelo él reprueba Juan 16 8 y guía Romanos 8 14 todas estas acciones implican el hecho de que Dios es persona solo porque la Biblia diga que Dios es espíritu no niega que Dios sea una persona eso queda también refutado ahora él dice que el hijo este no es Dios en la tierra oiga bien lo que dice esta es una herejía que el hijo no es Dios en la tierra entonces mire lo que dice la Biblia que el hijo es igualmente Dios como el padre en Juan 8 19 donde dice respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que vea ser el padre porque todo lo que hace el padre también lo hace el hijo que igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que esta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis porque como el padre levanta a los muertos oiga bien esta parte porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere oiga bien aquí está la voluntad del hijo a los que quiere da vida mire que el hijo tiene el mismo poder que el padre de levantar los muertos porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo dio al hijo para que todos honren al hijo como honre al padre será que mi oponente honra al hijo como honra al padre lo dudo mucho el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió filipense 2 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también cristo el cual siendo en forma de dios no estimó ser igual a dios como cosa de aferrarse ahí se metió un alto gol mi oponente también este la biblia dice que dios hace pues eso ya lo expliqué milagros no dice que levanta a los muertos y él levanta a quien él quiere jesús si fue dios en la tierra si fue dios en la tierra filipense 2 7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hijos de los hombres note que el verso no dice se despojó de sí mismo sino que se despojó a sí mismo en otras palabras jesús no abandonó su divinidad en el cielo más bien se despojó de los privilegios que como dios eran suyos y hay varios pasajes que indiquen que jesús siguió siendo dios durante su vida en la tierra por ejemplo después de la resurrección tomás lo reconoció como dios y señor juan 20 28 registra sus palabras entonces tomás respondió y le dijo señor mío y que y dios mío a quien se lo estaba diciendo a jesús aquel que había resucitado note que este verso dice tomás le dijo señor mío y dios mío y no es ninguna exclamación sino que tomás se dirige directamente a jesús y le dice estas palabras notemos también que en juan 1 14 el verso que mi oponente usó y aquel verbo fue hecho carne quien es el verbo dios y aquel verbo que dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el del ingénito del padre lleno de gracia y de verdad su ser como unigénito del padre no se refiere a su humanidad sino a su divinidad si vimos su gloria dice la biblia como unigénito del padre es por eso que que él sigue haciendo divino y hijo unigénito del padre aunque si tomó naturaleza humana mateo 8 23 y 27 es otro ejemplo si lo comparamos con salmos 89 9 dice este verso el salmo 89 9 dice tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levanta sus ondas tú las sosiegas aquí el salmista está hablando de dios y su dominio y su poder que cuando se levanta la braveza del mal tiene el poder para hacerlo calmar y cuando lo comprobamos este salmo compramos este salmo con mateo 8 23 al 27 podemos ver que jesús expresó dominio sobre el mar por su propia autoridad no en el nombre de dios leamos mateo 8 23 y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y es aquí que se levantó en la mar en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos a quien le dijeron señor sálvanos a cristo él le dijo porque teméis hombres de poca fe entonces levantándose respondió a los vientos rependió perdón reprendió a los vientos y al mar y hizo gran bonanza que dice salmista en salmo 89 9 que solo dios puede hacer esa puede causar esa calma que la braveza del mar está grande pero dios lo calma dios lo puede hacer y aquí cristo se identifica como dios porque él calma la tempestad y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen o sea que tendremos que sacar la conclusión de que él era dios en la tierra aún más podemos comparar la reacción de pedro ante jesús en lucas 5 8 con la reacción de isaías en isaías 6 5 presta atención a esto para ver que ante la santidad de dios el hombre reconoce su pecaminosidad miremos isaías 6 5 al 7 oiga bien lo que dice entonces dije isaías dijo hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos y volvió hacia a mí uno de los serafines teniendo en la mano un campón encendido tomando del altar con una tenaza con unas tenazas y tocando él sobre mi boca y tocándolo con él sobre mi boca es aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado mire como isaías reconoce ojo a esto reconoce su inmundicia y su pecado ¿por qué? porque estaba delante de dios que es un ser santo santo y santo y la santidad de dios es tan pura que cuando un hombre está delante de él no le queda al hombre nada más que reconocer su pecado lo mismo pasó con pedro ante jesús lucas 5 8 dice y viendo esto simón pedro cayó de rodillas ante jesús que el hombre que dice mi oponente jesús hombre que no era dios dísimo oponente pedro cayó sobre sus rodillas diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador claro está yo no estoy diciendo que la humanidad de jesús era dios pero su divinidad dentro de él si era dios y pedro lo reconoció cuando cayó de rodillas delante de él diciendo apártate apártate de mí señor porque soy hombre pecador y saía identifica esto que cuando el hombre es enfrentado con la santidad de dios tiene que reconocer su pecado claramente cristo era dios en la tierra mire como pedro cae de rodillas amado y ente decir casi postrado para reconocer su pecado ante jesús que es dios en la tierra en el cielo y en todo el universo que más prueba necesita hay muchos más ejemplos que podíamos mencionar pero cabo ver aquí es suficiente ver aquí que jesús no dejó de ser dios durante su vida en la tierra sino que se hizo hombre siendo dios o sea que eso también queda completamente refutado dice que el hijo que dijo más aquí mi oponente en su argumentación en vez de argumentar su posición habló de que hay dioses algo que yo dijo que no era cierto porque ¿cuánto? ¿cuántos minutos? 5 minutos ok mi oponente en su argumentación en vez de hablar de su argumentación y lo que él cree habló de que hay un solo dios algo que yo ya dije del principio que eso ya lo creemos que hay un solo dios lo que él tiene que aprobar que en ese un solo dios no hay un hagamos un nuestra no hay pluralidad de personas también habló del bautismo el tema no es el bautismo no sé por qué trajo eso también habló del pastor de gutiérrez que no tiene nada que ver con eso que golpeándose el pecho como que diciendo aquí yo soy el único eso no tiene nada que ver aquí dice que los hombres perdonan pecado ese tampoco es el tema usted va a ver que se va desviando del tema porque no puede defender su posición vamos a ver también este vamos a ver habló de que jesucristo no es dios en la tierra mire lo que dice el primero de juan 5 20 pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en quien estamos en su hijo el hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna romanos 9 5 de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén yo le puedo aprobar que el hijo existía antes de Belén porque mi oponente cree que el hijo solo existió cuando se bautizó y que es el hijo de cuando dios ya existía antes de Belén y eso queda claramente cuando en juan 6 62 cristo dice pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero donde estaba el hijo del hombre primero pues arriba claramente el hijo no estaba en un pensamiento no como dice que algunos unicitarios dice que el hijo mismo solo era un pensar en el mente de dios no el mismo hijo dice que Cristo mismo dice que él estaba arriba Juan 13 30 Juan 13 perdón Juan 3 13 dice nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo quien descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo oiga bien como Cristo habla en tiempo presente dice el hijo del hombre que estaba en la tierra también estaba en el cielo Daniel 7 13 dice te dice que estaba donde estaba el hijo del hombre Daniel 7 13 dice miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía como uno como un hijo de hombre que vino hasta los ancianos de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino hijo antes de Belén o sea que existía antes de Belén ese mismo hijo que recibe el reino de el reino la biblia lo llama el altísimo el que recibe el reino lo llama el altísimo versículo 18 después después recibirán el reino del de los santos del altísimo quien recibió el reino el hijo del hombre como lo identifica la biblia como lo identifica daniel el altísimo hermano como dice dos minutos hermano y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre 22 dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo ese hijo ese hijo de hombre es el mismo dios altísimo que recibe el reino de los santos de su padre es decir el anciano de días o sea que el hijo ya existía antes y siempre hebreos 13 8 dice te dice que el hijo es eterno jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos o sea que los anticristos van a siempre negar esto y van a decir que el hijo no existía eso siempre lo van a negar los anticristos donde estaba el hijo llave y nada respondía el sumo le volvió a preguntar y le dijo eres tú el Cristo el hijo del bendito y Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diesta del poder y viniendo en las nubes del cielo o sea que aquí claramente refuta que el hijo solo es en el bautismo cuando nació y ahora si es una profecía pues entonces tiene que tiene que también tomar que el padre es una profecía porque si el hijo que es el hijo del hombre es una profecía en Daniel pues también el padre tiene que ser una profecía porque no puede agarrar una parte del texto y la otra no eso que esto también queda completamente refutado hebreos 10 5 dice por lo cual entrando en el mundo sacrificio ofrenda no que hiciste me preparaste cuerpo quien habla aquí quien habla aquí quien le dice a dios me preparaste cuerpo antes de que entrar en el mundo quien habló holocausto y expiraciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad que vino a hacer cristo la voluntad del padre como en el libro yo le bendiga gracias bueno ya hemos escuchado al pastor verdad este manuel solí dar su refutación vamos a pasar a una verdad a sección de preguntas que son tres preguntas son dos minutos para formular la pregunta falta la refutación mía ahora sí perdón hermano sí sí falta la refutación del hermano verdad perdón estamos confundidos hermano entonces este mire usted me avisa cuando tiene ya está listo para empezar a ponerle su tiempo verdad ya no vamos a las preguntas hermano disculpe bueno empieza su tiempo desde ahorita hermano amén apaguemos el micrófono ahora ya ahora se escucha o no se escucha se escucha perfectamente bien ya vale tiempo de nuevo ok ya empiezo ahora ahora sí le voy a contestar a sus preguntas ansiadas que usted tiene ya ya dice que dios existen tres personas vuelva a anotar la pregunta por favor tiene que demostrarme por la biblia si mira escuche primera de pedro perdón segunda de pedro 1 20 dice dice que la biblia no es de interpretación privada porque los hombres de dios fueron inspirados por el espíritu santo entonces si usted me saca una conclusión y una interpretación que no esté literal en la escritura está prohibido y sabe usted que es más grave es anatema maldito el varón que confía en el hombre entonces cuando usted ejerce fe en una palabra que dice que dios es persona y no está en la escritura usted lo que está haciendo es interpretando la escritura pero obvio está sacando una inferencia que no es de dios ahora si lo que usted concluye no choca con un profeta es decir que está escrito en la biblia que diga que dios es persona por eso le pido versículos si la biblia dice que dios es persona en alguna parte eso digamos que la voz de los profetas tiene que conciliarse con la voz de los profetas entonces si usted estuviera inspirado por el espíritu santo usted no usa palabras que no están en la biblia porque está interpretando y está atándose bajo anatema sigo quiero que me muestre la pregunta le voy a volver a hacer la pregunta así que prepárese demuéstreme yo tengo dos versículos que dicen que dios es espíritu demuéstreme por la biblia que dios es persona y si no nunca más en su vida vuelva a hablar eso porque hasta usted en anatema y hasta los demás en anatema voy a continuar ahora voy a ir al ansiado usted dijo no creo en dios no creo en un dios grande perfecto dejo claro que conozco 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 un solo creo en un solo dios ya en biblia no se encuentra trinidad es cierto lo reconoce usted pero tampoco se encuentra antropomórfico no cierto y otros términos escúcheme pastor no importa que no se encuentre monoterismo no importa que no se encuentre biblia pero ustedes con trinidad hicieron hicieron una doctrina no a eso voy con trinidad hicieron una doctrina un dogma de fe y hicieron un dios compuesto triuno y plural escúcheme lo siguiente ha visto usted alguna vez un cristiano del primer siglo que se declarara trinitario no pues no no me mueva la cabeza afirmativamente porque yo lo voy a refutar ahora mire como lo voy a refutar para allá voy no pues pastor ni mueva la cabeza porque queda pésimo frente a su gente mire yo le voy a demostrar aquí que usted mire escúcheme escúcheme ningún cristiano de los figlus unidos fue trinitario porque recién el año ciento ochenta después de cristo surge el término triada el griego con teófilo de antioquía fíjense que en el ciento ochenta recién inventan una palabra para referirse a la sabiduría al verbo y a dios ni siquiera al espíritu santo todavía no había un dogma que reconociera el espíritu santo como dios estoy hablando del año ciento ochenta no conocían la palabra trinidad inventaron recién en el ciento ochenta ya en la en la en su obra autólico teófilo de antioquía por primera vez acuña el término trías para definirse la triada de dios el verbo y la sabiduría sigo en el año doscientos quince tercer siglo tertuliano es el primero en usar el vocablo trinidad en su obra adversos praxiam dos en el siglo tercero recién aparece la palabra trinidad y en el siglo segundo inventaron trías para triada que no se refería completamente al dios de ustedes de ninguna manera porque habla de dios del verbo y de la sabiduría no nombra el espíritu santo que usted es uno de los tres hombres o personas dio por lo tanto jamás en el primer siglo nadie habló de una trinidad ni de un dios triuno ni de un dios compuesto ni de un dios plural porque no se conocía ni el término vuelvo a repetir en el segundo siglo se conoce trías griego triada y en el tercer siglo año doscientos quince tertuliano acuña el término trinidad por lo tanto tampoco se bautizó nadie pues no es que usted va a buscar en la biblia un bautismo trinitario no aparece no hay ningún bautismo en toda la biblia trinitario porque no existía el término ni existía el concepto de padre hijo y espíritu santo existía el de dios único si eran judíos usted no me puede mostrar ningún bautismo trinitario en la biblia yo le muestro tres mil en el nombre de jesús hechos dos cuarenta y uno sigo escúcheme ahora le voy a contestar le voy a contestar tienes y uno veintiséis tome su biblia por favor porque aquí va una revelación de dios no lo conoce nadie de la teología esto que yo le voy a decir nadie es una revelación de dios les prometo por eso tome su biblia usted me pregunta con quién hablaba dios en la creación la creación es en génesis donde dice que se separa la agua no cierto dijo dios sepárense las aguas de la tierra bueno aquí va a saber con quién hablaba escuche vaya usted y voy a ir yo también lo voy a buscar para que lo leamos juntos vamos a ir al antiguo testamento vaya por favor en el orden que yo le voy a dar va a leer porque si no no lo va a recibir es una revelación les digo joven 38 voy a leerlo yo mismo joven 38 del 1 al 4 el 7 y el 21 anótelo en revelación le digo va a entender por qué mire se lo voy a leer y respondió Jehová desde un torbellón desde un torbellino y dijo quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ya había falta de entendimiento ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y hazme saber tú dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia cuando las estrellas todas del alba lavaban y se regocijaban todos los hijos de Dios sigo leyendo el 21 21 sabías lo tú porque hubieses nacido o porque es grande el número de tus días en realidad aquí en esta biblia le pusieron interrogación pero no es afirmación es decir le está diciendo tú ya lo sabes porque es grande el número de tus días es decir joven estaba entre los hijos que fueron creados antes de la fundación del mundo de nuevo le voy a leer el 7 porque ahí está la maravilla 7 cuando las estrellas todas del alma lavaban y se regocijaban todos los hijos de Dios no estaban creando pero éramos testigos de la creación con nosotros hablaban y los hijos se maravillaban cuando decían hágase la luz y la luz se hizo sepárense las aguas y se separaban créense las lumbreras y se creaban los hijos nos maravillábamos éramos antes por eso Jesucristo es el primogénito de toda creación quien creaba Dios ahora le voy a demostrar quien es Dios para que entiendan que es el mismo que se proyecta y que es el verbo miren ya supo pastor con quien hablaba Dios Job 38 1 al 4 7 21 aunque diga que no es Biblia aunque su teología se estrelle su servicio contra el aguijón esto es palabra de Dios que no choca en la creación Dios está exhortando a Job y diciéndole mira pequeñito que te crees tú eso es lo que está haciendo bueno ahora seguimos después volvió a decir que persona va más allá de lo físico el intelecto la conciencia sentimiento con eso usted me demuestra persona y me dice que es el que tiene personalidad mire escúcheme mire malo ojo personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que permiten la singular y única forma de adaptación del individuo al medio ambiente ¿de qué individuo? del humano porque no hay personas pájaros no hay personas mariposas no hay personas elefantes hay personas hombres la única persona que existe es el humano el concepto de persona solamente define al humano por eso usted me habló de sentimiento y de esto y de lo otro lo que es persona que ustedes inventaron ya como la llaman ustedes que es un supuesto que es un es un es un constructo teológico ya es como cuando yo hago una obra de arte y perdón una obra de teatro y yo paso a actuar como Quijote la mancha pero yo no soy Quijote la mancha entonces es un supuesto teológico para explicar a Dios pero ustedes creyeron que era persona Dios no no pues mi hermano si usted no tiene Biblia por favor no repita nunca más ese concepto porque ahora yo lo voy a preguntarle la pregunta además de preguntarle además de preguntarle lo que es persona dígame la razón por la cual ustedes quieren sostener eso yo le expliqué la razón al inicio pero se lo olvidó me dijo no sé por qué empezó a hablar del Bautín hermano ¿sabe por qué les negaron a ustedes el conocimiento de Dios precisamente para negarle el bautismo en el nombre toda toda su religión se basa en negarle el nombre a la persona en el bautismo entonces reconocen un Dios Padre de un Dios Hijo de un Dios Espíritu Santo y lo bautizan en eso cuando lo convirtieron a Jesús eso es lo que le dije usted se convirtió a Jesús y después lo bautizaron en un constructo teológico le negaron el perdón de pecados porque el perdón de pecados en Hechos 2.38 dice arrepentidos y convertidos y bautizados en el nombre del Señor Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo entonces el perdón de pecados está en el nombre entonces si a ustedes le niegan el nombre y le dan un Dios falso no están recibiendo perdón de pecados que es lo que le dije en delante si todo esto es que yo me aparezco aquí y hacemos este debate es para yo transmitirle esta verdad que no que la teología no se las permite no se las da entonces si yo le pregunto a pastor ¿por qué insiste tanto usted en que Dios es persona? no me va a poder explicar es porque es persona no más porque la Biblia lo nombra en hartas partes como padre como hijo con Espíritu Santo pero ¿qué gana usted con eso? ¿sabe lo que lo que hace? pierde le niegan el nombre Jesús en el bautismo para eso ¿sabe usted? prosopone una supuesta persona es un término griego ¿sabe usted lo que es la teología? la teología es una rama de la filosofía es filosofía religiosa cuando usted me está filosofando cuando usted me está hablando de un Dios que es padre hijo de Espíritu Santo lo que está haciendo es filosofía y eso es anatema frente a Dios pues si tiene la Biblia y le enseña a usted el Espíritu Santo ¿por qué necesitó agarrarse no sé cuántos teólogos? ¿por qué? ¿no le dice la Escritura que el que nos enseña a nosotros el Espíritu Santo? ¿no lo dice por todas partes que Dios enseña? ¿por qué necesitó que filósofos le vinieran a mostrar a un Dios falso más encima? es una supuesta persona prosopone una supuesta persona del griego persona es una supuesta es decir yo Héctor Arratia ¿ya? me disfrazo en una obra de teatro y soy Don Quijote es una supuesta personalidad mía pero yo soy Héctor Arratia igual usted a Dios se lo disfrazaron de tres personas supuestas prosopón griego y eso no existía ni en el siglo dos como se lo le vino a existir en el tres y fue oficializado en el cuarto en el concilio de Nicea oficializan el concepto de la trinidad y de los tres dioses nunca hubo un cristiano porque el cristianismo es netamente monoteísta un Dios significa y claro que sale el monoteísmo en el Deuteronomio 6.4 Israel decía nuestro Dios señor uno es el monoteísmo ahora la palabra no está quieta pero es el monoteísmo en cambio a usted quien le explicó espérese a mí me gustaría saber quien le explicó a usted quien le explicó a usted escúcheme quien le explicó a usted que la mención de padre hijo y espíritu santo era trinidad si no sale la palabra usted no los puede asociar excepto que un cura del siglo cuarto o quinto o sexto le diga alguien le dijo por fuera de la biblia que la mención de padre hijo de espíritu santo era trinidad porque nuestra trinidad usted lo reconoció por ningún lado pastor no tiene salida por ninguna parte más que aceptar la verdad no hay salida no me puede demostrar que es persona por la biblia más que en interpretación no es que sentimiento tiene sentimiento entonces eso es persona sabe lo que es usted sabe lo que es una persona es un ser tremendamente ilimitado cómo va a 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 persona es un animal un ser humano nosotros somos del reino animal entonces cuando usted dice que dios es persona le dije le demostré persona el que tiene personalidad y personalidad de la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que permite la singular y única forma de adaptación del individuo humano al medio ambiente no hay otra definición de persona porque la persona es un ser humano no hay persona pájaro no hay persona gorila no hay persona mono entonces usted cuando me dice que dios es persona lo limita a un animal como yo con inteligencia pero animal eso es lo que hace además que no tiene ningún sentido no le aporta nada dios es espíritu dios es espíritu dios es espíritu dios es uno dios es uno dios es uno que me lo hace persona para que que gana esa es mi pregunta que gana con que vio entender como supo que era una trinidad alguien se lo explicó fue un cura del siglo cuarto en adelante porque no hay ningún cristiano del primer siglo que fuera trinitario por tres minutos no tiene por ninguna parte adelante ahora vamos a las preguntas tienes tres minutos más ah me quedan tres ya gracias si porque me faltaban preguntas si hermano le paré su tiempo siga ya Génesis 1 27 dios crea al hombre a su imagen solo dios participa en la creación si fuera solo el padre diría haré no hagamos bueno ya quedó resuelto eso ya es dios que es espíritu por favor se volvió a confundir escuche dios es espíritu y es espíritu invisible y se lo leí en primera primera timoteo 6 16 es único uno solo y único el único que habita en luz inaccesible y jesús cristo es un hombre que muere si hubiera sido 100 dios y 100 hombres no muere o habría hecho un show horrorosamente hipócrita porque no le dolía a nadie fingía que le dolía no hay que era dios también escúcheme les lavaron el cerebro no los lavaron porque yo era parte de lo mismo si hubiera venido con 100% dios y 100% hombre finge en la cruz todo el dolor claro si no le duele 100% dios también hay una más usted dice que jesucristo era dios en la tierra escúcheme al iniciar su ministerio después del bautismo va al desierto y es tentado dios no puede ser tentado como estuvo esa dios no puede ser tentado está escrito si quiere lo lo busco creo que lo anote por aquí terrible creo que me bromeo acá no puede ser tentado cuando alguno es tentado no diga que es tentado de dios pastor porque dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie esto está en santiago 1 13 dígame jesús era hombre o era dios vengo a traer verdad solamente verdad de la forma dura porque la verdad duele nos lavaron la cabeza los teólogos oiga escuchen nos tienen dividido en 40.000 interpretaciones diferentes de la misma palabra de dios 40.000 puede creerlo usted se acabó el tiempo ahí estamos bueno ustedes han escuchado al hermano verdad dar su refutación hermano Héctor también al hermano pastor vamos a pasar en una sección de tres preguntas verdad yo le aconsejo a las personas verdad que son dos minutos para formular su pregunta y son tres minutos para que la persona conteste entonces bueno no sé si el pastor está listo para hacer su pregunta tiene apagado su micrófono hermano si estoy listo cuánto dice dos minutos para formularla y tres minutos para contestar después yo tengo réplica y él duplica la la refutación o sea usted contesta y él luego tiene que contestar y ok quien quien pregunta primero yo verdad bueno si hermano está bien usted pregunta primero ok muy bien tiene apagado su micrófono Héctor no te no te escuchamos ok bueno entonces hermano tiene dos minutos para formular su su pregunta verdad no sé si la tiene apuntada pues empiece desde ahora hermano ok gracias bueno quiero usar un texto que él usó para decir que cuando Dios dice hagamos está refiriendo a los ángeles el texto Juan perdón Génesis 1.26 dice y para dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza ahora Héctor trata de refutar eso con Job 38 7 donde dice cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios el mismo texto clarifica que que es lo que los ángeles hacían y lo que hacían era alabar los ángeles no estaban hablando perdón no estaban estaban alabando no haciendo la pregunta es si Dios hablaba con los ángeles cuando dijo hagamos porque entonces no hicieron nada los ángeles puedo contestar estás listo para si estoy listo bueno empieza desde ahora allá voy hermano le voy a leer de nuevo lo que leí de Job Job 38 perdón Job no me equivoqué hoy de 38 entonces respondió Jehová Job desde un torbellino quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora así como varón tu lomo yo te preguntaré y tú me contestarás 4 donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra hámelo saber si tienes inteligencia pastor cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios donde nombre ángeles los ángeles son criaturas pastor criaturas celestiales las cuales ni siquiera tienen autoridad para predicar el evangelio los hombres somos llamados a predicar el evangelio porque somos hijos de Dios ellos los ángeles son criaturas celestiales que tienen otro ministerio servir a los hombres nos están sirviendo a cada momento cuidándonos guardándonos combatiendo en el mundo de las tinieblas en el segundo cielo ahí están los ángeles el único que tiene potestad sobre todo lo creado son los hombres y aunque no lo creas así y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo en la tierra y obras mayores que las que hago yo haréis quien dijo eso Jesús a quien se los dijo a nosotros y si hubiera la maravilla a ver si me da tiempo bueno ya quedo refutado que no era ángeles pero voy a ir a Juan 20 vayan rapidito a Juan 20 Juan 20 23 Juan 20 23 mira dice así a lo que a los que le remite mira no Juan 20 21 entonces les dijo Jesús otra vez pasa vosotros como me envió el padre así también yo os envío oye escúchame la autoridad que el padre le dio al hijo el hijo no las da a nosotros alabado sea Dios a los que le remitiere los pecados con esto refuté al Gutiérrez anoche les son remitidos y a quienes las retuvierais serán retenidos escúcheme ahí dice que remitiere es como que se lo devuelve a Dios sabe que no si usted va a la pechita lo refuté con la pechita la pechita viene desde el arameno la pechita viene desde la oiga pero acaba de leer que la autoridad que dio el padre se acabó el tiempo son tres minutos nada más bien me toca preguntar no 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 es mi réplica ah verdad ya tres minutos hermano gracias bueno hermano usted me dice cuando esté listo 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 ya empiezo hermano bueno Héctor la pregunta es sencilla si usted si tú crees que no son ángeles bueno entonces digamos estrellas incluso tú crees que los hombres ya estaban antes de la creación pero entonces vuelvo a hacer la pregunta ¿por qué los hombres ya que tú piensas que son hombres que estaban antes de la creación ¿por qué los hombres no hicieron cuando Dios claramente dice hagamos Dios no está diciendo no le está hablando a los espectadores de la creación Dios está hablando a los participantes Dios dice hagamos ¿acaso el hombre entonces no obedeció la voz de Dios? cuando dijo Dios si yo digo hagamos yo en iglesia en iglesia que pastore digo vamos a hacer esto espero que yo solo lo haga o espero que otros lo hagan conmigo entonces yo vuelvo a repetir la pregunta ¿por qué Dios dijo hagamos y nadie hizo nada con él y también ¿por qué Dios dijo nuestra acaso somos imágenes de otras cosas otras estrellas o algo así por favor vuelva a repetir la pregunta si dijo hagamos ¿por qué nadie hizo con él? y si alguien hizo algo con él ¿quiénes fueron? gracias fácil pastor es cosa de deducir nomás ¿dónde tiene usted un versículo que apoye su argumento? ¿no tiene un versículo que diga que no que no que no que no hicieron ellos? no sabemos pues si Dios no 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 tendrían que escribirle una biblia especial a usted nomás claro no no el señor dijo hagamos y se refería no quiere decir que hayan hecho o que o no o no quiere decir que no hayan hecho eso es lo que le estoy diciendo claro si yo yo estoy más por creer que hicieron pero no tengo que respaldar que hicieron se va a cuenta pero es que la lógica si estoy ocupando la lógica dice hagamos le dijo que hicieran no sé qué sé yo si le mandó a hacer ciertos planetas no dice pero tampoco hay ninguno que diga que que no hicieron estoy siendo lógico estoy me está entendiendo yo le creo más a Dios que le que dice hagamos y le dijo a su hijo no persona hombre no hombre usted nombró hombre todavía escúcheme 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 porque es importante que entienda lo que estoy diciendo mira escúchame porque esto es otra revelación vaya en serio que es cierto mire va a descubrir ahora recién va a aprender algo sumamente importante primero Dios nos crea en el cielo en una preexistencia y después nos forma mire vaya a leer Génesis 1.3 y 1.14 ahí vamos a ver Génesis creación del hombre creación del hombre Génesis 1.26 está bien no es cierto y ahora después vamos al 2 al 2.7 leamos leamos el 2 el 1.27 primero Génesis 1.27 y creó Dios al hombre su imagen y semejanza Dios los creó varón y hembra los creó eso los creó espíritus y mire después en el 2.7 entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y su nariz acaba de saber que todos los hombres tenemos una preexistencia fuimos creados primero espiritualmente estuvimos con Dios en la creación y después esos espíritus vienen a morar cuando sopla espíritu Dios sobre los que crea con la mano los que crea del polvo todos los hombres somos creados y formados se fija que no es lo mismo crear que formar somos creados en espíritu y somos formados en la carne aquí lo tiene usted aquí es formado del polvo en el 1 en el 2.7 y es formado en espíritu en el 1.26 y 27 gloria a Dios ahí le respondí Dios estaba con sus hijos espirituales esa es mi respuesta con Biblia bueno bueno hermano ya miramos las dos preguntas hay una tercera pregunta para el hermano hermano tiene apagado el micrófono hermano eso fue esa fue la primera pregunta a mí ahora va la primera pregunta de Héctor ahora va la primera sí sí va la primera pregunta de Héctor yo no sé si Héctor tiene formulada su pregunta ya verdad Héctor tienes apagado el micrófono ahora sí tiene formulada tu pregunta ahora va la pregunta ok bueno de la partida no más Amos Amos 3 6 y 7 se tocará trompeta en la ciudad y no alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad al cual Yahová no haya hecho porque no no hará nada pastor porque no no hará nada Yahová el señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas si el león ruge quién no temerá si habla Yahová el señor quién no profetizará pregunta qué profeta profetizaron a un dios triuno dios compuesto y dios plural en el antiguo testamento porque no podría haber trinidad si no fue profetizada nombrenme los versículos donde está profetizada la trinidad esa es mi pregunta hermano pastor está listo para su respuesta si deme dos segundos ok listo me dice cuando empiece el tiempo no no lo escucho hermano empiece ok entonces la pregunta es qué profetas habló de la pluralidad de dios o de trinidad bueno yo lo enseñé moisés fue el primero que habló de esto y lo dijo en génesis 1 26 hagamos cuando escribió hagamos al hombre también lo dijo en este en génesis 11 cuando dios dice descendamos y confundamos y el contexto dice que solo dios lo hizo sin embargo dice confundamos plural muchos de los profetas incluso en génesis 3 donde dice que dios que el hombre sabe el bien y el mal y es como uno de nosotros moisés lo profetizó muchas veces o sea que esa es mi respuesta moisés fue uno de los primeros profetas que profetizó la pluralidad en dios gracias bien siento decirle que no se recibió la trinidad ahí habla de dios juan 4 24 dice que dios es espíritu y el que creó el que dijo escuchen el que dijo hagamos el que dijo confundamos y el que dijo uno de nosotros fue dios dios y dios es espíritu y dios es uno no hay persona en dios le voy a volver a leer esto que no lo entró delante en el cerebro de producto de la de la dificultad teológica que tienen de nuevo mire escuche primera timoteo 6 15 16 el único que tiene inmortalidad único es uno solo único no pudo demostrarme jamás que era una persona dios no pudo no puede porque no hay biblia usted interpreta me dice es porque tiene sentimientos personas escuche mire lo que le voy a decir y con esto voy a refutarlo pero terriblemente a la palabra persona mire voy a ir al versículo para que usted porque dice que exactamente es lo que no es allá voy esto está en números el señor me lo acaba de poner no lo tenía jamás pensado así número 23 19 número 23 19 dios no es hombre aló dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta el dijo y no hará habló y no lo ejecutará dios no es persona número 23 19 anótenlo para que lo tenga entonces cuando los teólogos empiezan con sus cuentos usted no señor no me venga con teología aquí es biblia 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 mire yo les digo en serio les digo en los chat mire quemen su libro de teología porque nos tienen dividido en 40.000 denominaciones a la misma biblia hermano si no estoy bromeando con la misma biblia los mormones y los metodistas y los pentecostales y los adventistas y los prebiterianos terrible y todos peleando estamos todos peleando unos con otros dios no es hombre para que mientan hijos dios no es persona prosopón es una supuesta persona vea que significa prosopón es una supuesta persona yo quijote de la mancha en una obra de teatro dios no es prosopón ni no es hombre porque lo restringe a un animal con espíritu yo soy un animal con espíritu dejen de decir cosas que no son están y ya hoy día es bueno que sanemos la doctrina de la iglesia bauticemos en el nombre de Jesús y seamos recibamos perdón de pecado y seamos todos salvos eso es lo que quiere el señor y eso es lo que vengo a decir y usted va a ser instrumento de esto eso es lo que quiere el señor yo no estoy yo no le he dicho vayas yo ni siquiera me declaro unicitario yo no soy unicitario yo soy un cristiano nazareno primer siglo tiempo Héctor bien bueno la siguiente persona si mi dúplica ok ok hermano bueno usted empiece cuando está listo Héctor usted acaba de decir que el hombre es animal y dice la vida que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios mire lo que acaba usted de decir que el hombre es animal y que ese animal que Dios creó está hecho a imagen y semejanza de Dios que tremenda herejía bueno entonces usted dijo que que no hay unos otros Isaías se lo vuelve a decir Isaías se lo vuelve a decir Isaías 6 8 es una pregunta no estoy duplicando estoy duplicando su réplica bueno Héctor espérate que él termine de hablar en su tiempo después oí la voz del señor que decía que a quien enviaré quien irá por nosotros está Dios hablando y está diciendo nosotros nosotros y por qué yo traigo este texto porque el único que envía a los hombres es Dios no nadie más fuera de Dios entonces aquí Dios claramente vuelve a decir nosotros esa es mi dúplica a la réplica de el amigo Héctor ahora voy con mi pregunta verdad ok empieza el tiempo ahí otra vez voy con la pregunta ok hermano haga su pregunta y vamos a formular creo que esta es su última pregunta esa es mi segunda pregunta segunda pregunta quiero decir sí bueno entonces hermano usted empiece ok muy bien mi pregunta Héctor es en romanos 8 26 27 dice de la siguiente manera y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como convienen no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escuriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos mi pregunta es ante quién intercede el espíritu si el espíritu santo es el mismo padre gracias excelente excelente dirá el señor a mi señor ahí está la revelación se lo voy a explicar porque todos pero lo voy a voy a leer el versículo para que quede bien asentado romanos 8 8 26 y 27 dice así y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues como nos conviene no lo sabemos por el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hermano el hombre tiene un espíritu de hombre primero después cuando es ungido recibe el espíritu de Dios ya entonces cuando mi espíritu clama a Dios es mi espíritu hablando con Dios pero hay un espíritu de hombre en uno está el espíritu de hombre con el que somos naturales y hay un espíritu de Dios en nosotros ya entonces también Jesús clamó y David también clamó cuando dijo el Señor a mi Señor dijo David ¿qué Señor dijo el Señor Jesucristo hombre dijo porque a su padre escúcheme Jesús tiene un padre y tiene un Dios porque era Jesucristo un hombre subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios no me cuesta me cuesta recibir está escrito Jesucristo hombre subo a mi padre le voy a buscar porque ya que movió la cabeza no cree no quiere recibirlo no le cabe en la cabeza lo voy a poner subo a mi padre subo a mi padre tu al padre a mi padre a mi padre o vuestro padre y a vuestro padre y a vuestro padre subo subo punto no sé qué le pasa ahí está subo no sé qué no me lo está dando esta biblia a ver bueno porque ustedes conocen el de esta biblia no me lo están no me lo estoy encontrando y a vuestro padre a ver a a mi padre a mi Dios y a vuestro Dios no es cierto que dice así la escritura ahora no me acuerdo exactamente la cita bueno no encontré la cita pero ustedes la conocen ya Jesucristo como hombre clama y dice no me toqué y dice porque aún no he subido al padre subo al padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios ya por lo tanto Jesucristo hombre tenía un Dios ya lo que pasa es que cambié el programa y me salió la reina Valera del 95 si usted la pudiera encontrar ahí sería bueno que lo pudiera leer también se acabó el tiempo ya está bien está bien la siguiente persona sería en formular la pregunta tiene apagado el micrófono hermano pastor ahorita voy con mi dúplica él ya replicó ahora voy con mi dúplica es cierto ay hermano dando un poco yo pregunté ahorita y él contestó ahora yo voy con mi réplica y él termina su dúplica y después él sigue con su segunda pregunta sí claro ok muy bien entonces voy dígame cuándo ya hermano empiece ok Héctor mi pregunta no es basado al espíritu del hombre porque aquí en Romano 626 no está hablando del espíritu del hombre dice de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad quién es el que nos ayuda en nuestra debilidad el espíritu del hombre no el espíritu de Dios amén el espíritu de Dios pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles no estoy hablando del espíritu del hombre estoy hablando del espíritu del hombre bueno siga ok ok entonces no estoy hablando del espíritu del hombre el texto no habla del espíritu del hombre es más el 27 te lo dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque como la voluntad intercede por los santos quién es el que escudriña los corazones Jeremías 17 10 yo Jehová que escudriña la mente que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino es que el espíritu que escudriña los corazones ante quien intercede no estoy hablando del espíritu del hombre el texto no habla del espíritu del hombre está hablando del espíritu santo de Dios ante quien intercede el espíritu santo esa es mi pregunta por favor conteste correctamente gracias hermano Héctor yo no sé ya están listos para responder amén yo no sé si no quieren entender o no pueden entender a mí me parece extraño hermano hay un solo Dios verdadero ¿sabe cuál es el Dios verdadero? el espíritu santo porque Dios es espíritu y Dios es santo el espíritu santo es el Dios invisible para ustedes era una tercera persona de una supuesta trinidad no por eso que nos perdona cualquier falta que podamos hacer ofender al hijo pero jamás perdona la ofensa al espíritu santo ¿por qué? porque es el Dios invisible no es una tercera persona de la trinidad el único Dios verdadero y eterno que habita en luz inaccesible es el espíritu santo es el espíritu santo porque Dios es espíritu y Dios es santo entonces el espíritu de Cristo que es el intercesor ¿saben ustedes que el espíritu de Cristo que Jesús es es el espíritu? vayan a leer segunda corintios tres diecisiete ese es el que intercede hermano esa es la respuesta pero tienen que entender que Dios es espíritu y el que intercede por nosotros es el paracleto que es el espíritu de Cristo por eso dice que va a permanecer con nosotros Mateo veintiocho veinte hasta el final de los tiempos ¿quién es el que permanece hasta nosotros hasta el final de los tiempos? el paracleto que es el espíritu de Cristo lea segunda corintios tres diecisiete si la Biblia lo resuelve todo pero sáquense el concepto de persona porque no van a poder entender el David yo y todos los hombres tenemos un espíritu de hombre después somos ungidos y viene a morar el espíritu santo nosotros que es Dios ¿ya? y Dios es uno se transforma en verbo o sea no se transforma sino que se muestra como el verbo y ese verbo después se hace carne pero es el espíritu de Cristo del mismo que estuvo con nosotros ese es segunda corintios tres diecisiete ahí está clarito el Señor es el espíritu dice la palabra entonces ¿quién intercede por nosotros el Señor? ¿con quién? con el Señor si Dios es uno pues gloria a Dios es uno pues sáquese el concepto de persona nomás y quedan felices al tiro porque Dios es espíritu nomás un ser no dos ser ni tres ser el Señor hombre Jesucristo hombre escucha mira que bonita esta palabra a ver si me queda tiempo Jesucristo hombre es ungido de Dios Mateo dieciséis dieciséis y quién decís vosotros que soy tú eres el Cristo el Hijo el Dios viviente en otras palabras tú eres el hombre ungido y el Señor no te lo ha dicho carne ni sangre te lo reveló el Espíritu gloria a Dios bueno escuchamos al hermano pastor ahora le toca la pregunta de él la segunda pregunta de Héctor exacto y después tiene dúplica y réplica respuesta réplica y dúplica eso réplica ahí hermano ahí vamos ahí vamos voy a la segunda pregunta en la primera no pudo demostrar no es cierto en qué versículo se manifiesta la Trinidad me nombró Génesis había ahí había un solo Dios no más no habían tres tiene que nombrarme Padre Hijo y Espíritu Santo pero en el Antiguo Testamento eso es lo que le pedí allá voy a la segunda pregunta pregunta allá voy esta pregunta que tiene que resolverla pastor si Dios es eterno y Jesucristo es Dios explíquenos cómo es que murió en la Cruz del Calvario póngase el tiempo que quieran hermano está listo para sí bueno hermano empiece desde ahora amén eso es fácil Cristo es Dios en su divinidad no en su humanidad eso lo dejé claro desde el principio en su humanidad ahora el verbo se hizo carne entonces Cristo murió no como Dios sino como hombre Cristo no fue tentado como Dios sino como hombre Cristo no padeció hambre como Dios sino como hombre 100% hombre 100% Dios porque digo 100% Dios porque Cristo tenía la habilidad de perdonar pecados algo que mi oponente cree que todos los ungidos pueden hacer pero sólo Dios perdona pecados sólo Dios puede perdonar y quitar la mancha del pecado eso es lo que le dijo Dios al sumo sacerdote José allá en Zacarías mira que he quitado de ti tu pecado eso sólo Dios lo puede hacer este entonces Cristo como hombre en su naturaleza humana no dejó de ser Dios no dejó de ser Dios porque como Dios Pedro le dijo Señor mío perdón Tomás le dijo Señor mío Dios mío como Dios Pedro se rodeó delante de él y dijo Señor soy un hombre pecador como Dios le alabaron y sólo a Dios se le alaba no se le alaba a los ángeles no se le alaba a los hombres sino a Dios se le da honra y gloria incluso en Apocalipsis dice gloria y honra sea al que está sentado del trono y al cordero sé que esa es mi respuesta gracias bueno hemos escuchado la respuesta del pastor ahora va con la réplica de Héctor Héctor exacto allá voy pastor usted cree que porque hizo un milagro Jesús esto era Dios que Jesús era Dios porque hizo un milagro yo le voy a demostrar que él como hombre no hizo ninguna cosa y era Dios en él se lo voy a demostrar para que se saque la idea de la cabeza Jesucristo es un hombre que murió en la cruz del Calvario que ascendió que resucitó que ascendió que fue recibido arriba en gloria fue glorificado y escúcheme está sentado a la derecha de la majestad ¿quién es la majestad? el único Dios pues el Dios verdadero el otro es su nombre que nació de mujer tanto que les cuesta por favor recibirlo Dios es espíritu el hombre que nació de mujer es un hombre en el que tabernaculizó Dios Dios lo ungió ahora sí el padre que mora en mí aquí se lo voy a leer no crees que yo soy en el padre aquí con Felipe el cuento es que no han podido entender nunca yo se lo voy a resolver ahora no crees que yo soy en el padre y el padre en mí o sea el padre está en mí las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo más el padre que mora en mí él hace los milagros él hace los milagros van entendiendo ahora que los hombres pueden hacer milagros se lo voy a leer Juan Juan 20 21 escuche esta es la pesita entonces Jesús le dijo otra vez la paz sea con ustedes tal como me ha enviado mi padre también yo se envío a ustedes y habiendo y les dijo reciban el espíritu santo si perdonan los pecados a algunos les serán perdonados y si algunos se los retienen les serán retenidos eran dioses yo porque soy ungido soy Dios en la tierra soy un hombre ungido de Dios aquí está aprendan si la teología está toda mala porque le voy a explicar por qué y es tan lógico ahora va a entender por qué está mala deme un 30 segundos más moderador la teología está mala hermano porque los que la crean siguieron métodos de los epicúreos y de los griegos métodos socráticos también ya entonces entendieron la escritura con razón pero no eran ungidos y la palabra de Dios son espíritu y son vida entonces la teología es filosofía religiosa entendida como la entendieron los epicúreos los platónicos y los socráticos entonces así le explicaron ellos esto lo sacaron del griego pero fue escrito en arameo todos los apóstoles hablaban y escribían en arameo después deshicieron el templo ¿no es cierto? ¿cómo se llama? Tito vino y destruyó el templo quemó todo entonces fueron recuperando los romanos el imperio fue recuperando textos en arameo en hebreo pero en arameo pero como no lo entendían se los pasaron a unos escribas sabios cabezones pero sin espíritu ellos transcribieron todo esto lo adulteraron y de ahí sacaron el cuento de la trinidad y de los tres dioses y todo el cuento del sincretismo que hizo Roma el tiempo el tiempo ya ahí te he explicado hermano tiene parado el micrófono ahora voy con mi dúplica ¿verdad? sí ok este entonces bueno mi respuesta queda lo mismo Cristo hombre Cristo hombre ¿verdad? el cual pudo morir en la cruz eso no lo hace dos Cristos tampoco sino que solo son dos naturalezas y la naturaleza no es un quién es un qué y eso hay que entenderlo muy bien incluso la la academia real academia española dice que la palabra naturaleza significa especie, género, clase también significa la plenitud de cada ser es decir la naturaleza es la esencia de cada ser por ejemplo cuando hablamos de la naturaleza del hombre estamos hablando de su esencia lo que hace lo que hace ser humano ser un humano no es la persona no es que la persona sea la naturaleza igualmente cuando hablamos de la naturaleza de Dios está hablando de su esencia no de su persona Dios no es Dios no es naturaleza sino que tiene naturaleza una naturaleza y repito naturaleza es un qué no un quién eso es que cuando yo digo que Dios tiene Jesús Cristo tenía dos naturalezas estoy hablando de qué no quién estoy hablando de dos Cristos ¿verdad? entonces con eso pues duplico o hago paso el tiempo bueno mi pregunta ¿verdad? ahora voy yo ¿no? la última pregunta gloria a Dios hermano tiene dos minutos todavía por si quieres seguir diciendo todavía tiene dos minutos ¿no? me falta replicar pregunta no hay problema yo voy con la tercera pregunta ok bueno bueno hermano usted es el que sabe listo bueno listo hermano mi pregunta es basado Apocalipsis 22 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente la pregunta es Héctor ¿a quién está llamando al espíritu? ¿a quién está llamando al espíritu? cuando dice ven si para ti el espíritu santo es el padre y el padre es Jesús en el cielo ¿a quién le está llamando el espíritu y le está diciendo ven gracias Héctor ya inicio ahora inicio Apocalipsis 22 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa ¿quién será la esposa? el espíritu es Jesucristo y la esposa en la iglesia dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida del balde el agua de la vida es el espíritu el espíritu es el agua y el espíritu también es el aceite pero la esposa es la iglesia la esposa de Dios es la iglesia columna y baluarte de la verdad ¿ya? sometida a la estrella de la mañana resplandeciente de la mañana a nuestro Señor Jesús Cristo el que fue dado en sacrificio para perdón de los pecados de todos los hombres entonces este es un clamor un llamado pero le voy a dar algo más el ángel a que se refiere aquí Jesús dice enviado a mi ángel ¿ya? se refiere al ángel de Jehová se refiere al espíritu santo se refiere al paracleto al que transforma vidas al que cambia vidas ¿ya? al que perdona los pecados al que lleva salvación no hay más Dios que Dios y Dios es espíritu grábenselo bien Jesús Jesús Cristo significa Jesús el ungido Emmanuel significa Dios con nosotros pero no el hombre el que mora en él Emmanuel es Dios con nosotros pero el hombre no es Dios el hombre es su nombre el Dios es el Padre que mora en mí él hace las obras Juan Juan 14 10 por favor entendamos definitivamente y de una vez Dios es espíritu no más cuando ven a Jesús ven la imagen visible del Dios invisible el que es Dios en el cielo y hombre en la tierra primera de Juan 5 20 y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna pero quien es Dios espíritu el espíritu pastor es Dios que mora en mí el Padre que mora en mí hay tiempo tiempo ya espero que haya quedado claro que todos entiendan la verdad ahora ahora voy con mi réplica verdad no sí réplica este y después él termina con su dúplica bueno él dice mi pregunta fue quién es no sé cuándo voy a preguntar yo no o sea tú ya hice mis tres preguntas ahora voy yo a replicar lo que tú acabas de responder y tú duplicas lo que yo lo he respondido no más exacto exacto el orden bueno el orden era pregunta tercera pregunta exacto vas a llegar a la tercera pregunta después de esta de esta réplica mía y después tu dúplica así acordamos no es que parece que nos hemos enredado pero no importa no no nos hemos enredado yo he ido escribiendo todo lo tiempo respuesta y pregunta y respuesta Héctor todo va bien sí todo bien yo lo he ido escribiendo aquí este entonces mi pregunta era a quién el espíritu le dice ven a la iglesia a quién no 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 porque no 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 conteste esto porque yo tiene que apagar su micrófono mi pregunta es a quién porque dice el espíritu y la esposa dicen ven no dice el espíritu le dice a la esposa dice el espíritu y la esposa dicen que ven a quién se le está llamando a quién se le está llamando si Héctor dijo que Héctor dijo que el espíritu es Jesús mismo entonces si el espíritu aquí es Jesús mismo a quién Jesús le está diciendo ven a quién le está diciendo Jesús ven quién es el que viene por la iglesia porque aquí la iglesia también es la esposa quién le está diciendo ven a quién le está diciendo ven por favor contésteme la pregunta así como se la se la se la se la argumenté a quién le dice el espíritu ven no le estoy diciendo quién es el espíritu nada a quién le dice el espíritu ven gracias hermano lo que pasa es que esa es una teofanía está ocurriendo en el cielo pero la iglesia está en la tierra la iglesia somos nosotros el templo de Dios la iglesia somos los hombres nosotros entonces lo que está ocurriendo ahí es una teofanía del llamado de Dios para que todos y esto va para ahora ahora se está cumpliendo en este momento con la palabra que yo estoy dando se está cumpliendo el llamado iglesia escuchen iglesia entiendan estamos en el fin de los tiempos el apocalipsis era para el fin de los tiempos eso es lo que vio Juan lo que está ocurriendo en este instante lo que vio arriba es lo que va a ocurrir ahora acá hay un siervo de Dios un giro de Dios diciendo escuchen esta es la verdad esto es lo que el señor quiere de ustedes de todos nosotros ven iglesia vengan vengan a las aguas vengan a la salvación sino que está escrito que va a venir el espíritu de Elías y el espíritu de Elías para el bautismo estuvo en Juan se está cumpliendo yo no me voy a hacer pasar por Elías Dios sabe lo que estoy haciendo yo estoy diciendo la Biblia la Biblia dice que en los últimos tiempos va a venir el espíritu de Elías y va a cambiar el corazón de los hombres entonces hoy día toda la iglesia está sometida en una teología extraña y que es lo que estoy haciendo yo le estoy diciendo miren por favor vayan y bautícense en el nombre de Jesús porque el otro no sirve eso es lo que estoy haciendo ahora tuve que entrar a un debate hoy te digo ¿sabéis por qué entro al debate? porque aquí tengo 15 minutos 20 minutos en que puedo hablar solo no me dejan hablar en ninguna parte ya ¿quién? el espíritu llama a la iglesia el espíritu llama a la iglesia es que no sé cómo se lo enseñaron a usted ahora me lo explica usted gracias y yo voy a aprender ahí nomás usted me lo explica ahora me lo enseña yo aprendo yo no me la sé toda yo vengo a enseñar lo que sé pero de lo que no sé aprendo adelante pastor va con su tercera pregunta bueno gracias espero que antes de terminar me enseñe si estoy dispuesto a aprender vengo a eso solo lee el texto Héctor solo lee el texto dice el espíritu y la esposa no dice el espíritu a la esposa o sea pero bueno siga su su pregunta bueno voy a la pregunta gracias es decir no sabe la respuesta tampoco no es que quiero seguir el formato gracias ah ya bueno después me enseñas después terminamos el formato bien pregunta ya esta era la que se lo pregunté en delante pero no me la ha dicho si el señor Jesús ni sus profetas ni sus apóstoles jamás enseñaron trinidad porque si usted va al antiguo testamento ningún profeta profetizó y va a venir el dios triuno y el dios triuno nos va a salvar y por el dios triuno vamos a recibir el arrepentimiento y por el dios triuno de isaías de jeremías de malaquía no existe y en los tiempos de jesús tampoco quiso jesús habló de un dios triuno jesús habló del padre el padre el padre el padre porque el padre es el dios único pues no hay más dios que dios el padre el padre el padre el padre padre pasa en esta copa si hubiera sido 100% dios y 100% hombre bueno para qué entonces la pregunta es si el señor jesús ni sus apóstoles ni ninguno de los profetas enseñaron trinidad por qué y para qué es necesaria si no está en la biblia listo listo bueno Héctor usted sigue tratando de buscar la palabra trinidad yo también sigo tratando de buscar la palabra antropomórfico sigo tratando de buscar la palabra monoteísmo sigo tratando de buscar la palabra omnipresencia ahora por qué yo creo en el monoteísmo por qué yo creo en la omnipresencia porque ahí está la enseñanza no porque no esté la palabra o porque esté la palabra sino porque ahí está la enseñanza entonces se lo digo este bien fácilmente Isaías 48 dice algo que usted no ha podido refutar acercaos a mí oí de esto desde el principio no hablé en secreto Dios está hablando aquí porque lo único que estaba en el principio era Dios desde que se hizo desde que eso se hizo ahí estaba yo aquel que estaba en el principio ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu y su espíritu Isaías claramente habla de una pluralidad en Dios una trinidad él mismo lo dice él mismo lo dice el Señor hablando a través de él acercaos a mí oír esto desde el principio no hablé en secreto desde que se hizo eso ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu bien fácil texto gracias Héctor tienes apagado tu micrófono bueno voy a mi réplica y después me voy a agarrar una dúplica sí sí pero tenía apagado tu micrófono ya réplica usted ha hecho dos personas de Dios cree que el Señor Jehová es el Señor no cree que el Señor Jehová es el mismo Señor Jesús sino que son dos personas diferentes me ha dicho que no aparece Trinidad yo no le pedí la palabra que no aparece antropomórfico ni monoteísmo yo no le pedí que me dijera la palabra ya le voy a leer la pregunta de nuevo para que para que entienda la pregunta dice si el Señor Jesús ni sus apóstoles ni los profetas jamás enseñaron Trinidad no enseñaron el concepto a eso me refiero no a la palabra nadie enseñó el concepto de un Dios trino eso es lo que le estoy diciendo ahora yo le voy a demostrar que el Señor Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesús del Nuevo es el mismo no es otra persona aquí va yo no sé cómo leen la Escritura bueno la leen desde el prejuicio Zacarías Zacarías 13 6 y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos estamos en Zacarías en Antiguo Testamento y él responderá con ella fue herido en casa de mis amigos ahora si se va a Juan 15 13 nadie tiene amor mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos es decir el mismo que fue herido que aparece siendo herido en Zacarías 13 6 es el mismo que aparece acá pero no de Trinidad no tengo algo así sigo eso será Juan 15 13 ahora voy a leer Salmo 22 16 porque perros me han rodeado me han cercado cuadrillas malignos horadaron mis manos y mis pies Jehová del Antiguo Testamento está hablando esto es Jehová Salmos y ahora mire ahí dice contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y observan Salmo 34 20 él guarda todos sus huesos uno de ellos era quebrantado vamos a Juan 19 33 al 37 mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto a quién a Jehová a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis el Jehová del antiguo testamento es el Jesús del nuevo testamento no son padre e hijo es el mismo Dios que es padre que vino como hijo es uno Dios fue manifestado en carne sacaría 12 10 y derramaré sobre la casa de David sobre los moradores Jerusalén espíritu y de gracia y mirarán mamía a quien traspasaron y llorarán como señora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito sacaría y a quien mataron en la cruz del calvario a Jesucristo entonces no sigan no sigan el gran misterio de la piedad pastor es que el Dios eterno todo poderoso es el mismo Jesucristo y usted lo puede leer en Apocalipsis 1 8 el padre es Jesús el hijo es Jesús el Espíritu Santo es Jesús la zarza ardiente es Jesús el ángel de Jehová es Jesús Melquisedeas quien se le pagó tiempo es Jesús no hay más Dios que Dios bueno hermano hermano pastor si me queda mi dúplica hermano y después cerramos si si esto no está en el formato pero no sé si ustedes quieren agregar unos cinco minutos que den opción de ustedes verdad es un consejo nada más como una conclusión final de por qué usted cree que la Trinidad es la doctrina verdadera y que el hermano Héctor también nos diga a nosotros verdad eso es yo nada más una sugerencia no lo tienen que hacer lo acepto el tiempo pero tienen que hablar los cinco minutos cada uno pero todavía me falta ahorita si lo podemos hacer entonces al final me falta a mí la sugerencia nada más la dúplica perdón la dúplica me fue ok entonces me queda mi dúplica entonces si ok y después hacemos esa parte extra si ok muy bien este bueno el amigo Héctor pues acaba de decir que Jesús es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero sin embargo no cree que Jesús hizo un milagro sin embargo no cree que Jesús es Dios en la tierra sin embargo no cree que Jesús hizo nada solo es un simple un milagro o sea que se contradice mi amigo aquí ahora expliqué desde el principio expliqué desde el principio de que Dios es plural entonces a eso me basé él preguntaba este que en el Antiguo Testamento si había una una referencia dice la Trinidad pues sí se lo di porque Dios habla en plural y no habla en singular cuando él dice hagamos confundamos descendamos nosotros usa plural o sea que este claramente lo dice o sea no hay una contradicción en la palabra del Señor ahora cuando él usa de los textos de que Jehová vendrá pues sí porque Jesús es Dios claro que sí porque Jesús es Dios cuando dice que verán mis manos que clavaron dice Jehová pues claro porque Jesús es Dios o sea hay un solo Dios no hay tres dioses no hay dos dioses hay un solo Dios entonces es lo mismo con esto pues yo fácilmente pues termino mi tiempo hacemos los cinco minutos extra que que se han pedido para concluir y y usamos esta parte para despedirnos también estos cinco minutos o solo para para definirnos o como bueno yo pienso que dos minutos son suficientes para despedirse sin tocar el tema verdad sin tocar el tema pero los cinco minutos yo se los doy como una conclusión como una sugerencia o una conclusión donde ustedes van a exponer exactamente por qué ustedes piensan hacerlo de algo general para que la gente entienda verdad porque aquí queremos que la gente se edifique el por qué usted cree en la trinidad y el por qué Héctor cree en la trinidad como una sugerencia que les doy verdad yo no sé si la quieren aceptar Héctor que estás de acuerdo si verdad bueno si está bien ok perfecto entonces no sé verdad cómo quieren empezar yo empiezo no hay problema seguimos el mismo formato bueno perfecto en cinco minutos ¿verdad? cinco minutos entonces voy a poner el cronómetro hermano verdad traté de hacer los cinco minutos completos yo le voy a avisar un minuto antes ok está bien dígame cuándo empiezo de allá hermano ok gracias bueno hermanos pues yo voy a no pude concluir mi argumentación por falta de tiempo pero gracias al señor ahora tengo unos cinco minutos extra lo que yo estaba diciendo en mi primera exposición o mi exposición terminé con Juan 17 11 y ya no estoy en el mundo más esto está en el mundo y yo voy a ti padre santo y a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros esta palabra es muy importante en cuanto a como Dios es nosotros 21 dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros el Señor el Señor usar nosotros 22 dice y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno nuevamente la palabra nosotros resalta y yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad unidad entonces eso es bien bien este importante porque porque Dios usa la palabra unidad para dar entender que solo hay un solo Dios pero una unidad de identidades o personas y esto se puede también mostrar por ejemplo cuando decimos una familia vive en una casa es una casa por ejemplo yo vivo aquí con mi esposa y mi niño somos tres aquí pero nadie va a decir que somos tres casas es una sola casa con tres personas dentro miremos como el apóstol Pedro saluda de en forma trinitaria primero de Pedro capítulo uno versículo dos dice elegido según la presencia de Dios padre en la santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo tres personas porque porque no tendría ningún sentido saludar así si en verdad la trinidad fuera una falsedad miremos como Juan en su primera en su en su primera carta primera de Juan capítulo uno versículo uno adelante dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida recuerde que el verbo vino al mundo porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre el verbo estaba con el padre el verbo no es el padre ahí está mire el verbo estaba con el padre y se nos manifestó quien estaba con el padre el padre mismo estaba con el padre porque según mi oponente el verbo es el padre el padre estaba con el padre no por eso dice la bila que el verbo estaba con el padre versículo 13 lo que hemos visto y oído así os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con quien con el padre solamente no con el padre y con su hijo jesucristo mire que jesucristo no es el padre aquí lo dice muy claramente entonces aquí también vamos a apocalipsis apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y decía gran voz el cordero que fue inmolado mire aquí como hay una doble adoración el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y alabanza y todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra en el mar y en todas las cosas que hay hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria la alabanza la honra el poder por los siglos de los siglos a quien se adora al padre no más no sino al cordero que es el hijo jesús es más jesús mismo dice que hay que honrarlo como a él como lo honran al padre juan 5 23 25 dice para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió este mi oponente ha dicho que el hijo solo es prácticamente la humanidad de de este el verbo pero si fuese así cristo estaría diciendo que honren y adoren a un hombre pero claramente este no es el caso porque aquí jesús está hablando de su persona como divino que le honran a él como al padre en la biblia no se enseña adorar a simples hombres a dios solo se adora apocalipsis 22 17 mi oponente se autorrefutó incluso tampoco no entendía el texto muy bien cuando dice el espíritu y la esposa él piensa que dice el espíritu le dice a la esposa el espíritu y la esposa dicen ven le pregunté quien llama a quien está llamando el espíritu y dijo que a jesús y después dijo que jesús es el mismo espíritu entonces jesús estaba llamando a jesús mire que enredada si la tiridad fuera falsa pues este texto de apocalipsis capítulo 22 versículo 17 no tuviera sentido porque aquí vemos al espíritu santo llamando a jesús como lo llama la iglesia el espíritu santo dice ven hermano gracias héctor este estás listo para tus cinco minutos héctor héctor parece que se desconectó no sé héctor héctor ahí está hermano el micrófono el micrófono parece que se desconectó la señaló si no parece que o puede ser que no sé ahí está conectándose de nuevo hay que para que se nos conecte hermano no hay problema o si se desconectó fue desconectó parece que él está teniendo problemas con su servidor de internet sí hermano entonces es una bendición para todos verdad les pido a los hermanos que compartan el video verdad que este tema de la trinidad es para aprender que escuchen ambas partes y bueno que tomen la ustedes la decisión y bueno aquí estamos con el hermano pastor vamos a esperar que héctor se vuelva a conectar para ver si si él hace sus cinco minutos gracias se me recalentó el teléfono se recalentó así que lo tuve que soplar para enfriarlo ponle un poco de agua héctor ponle un poco de agua bueno mira este voy a voy a vamos a empezar con tus cinco minutos bueno puedes estar listo para tus cinco minutos estos son cinco minutos extra para hacer una conclusión verdad vale bueno después viene la despedida después viene la despedida de dos minutos ya en la despedida no se puede replicar ni hablar nada del tema solamente decir adiós solamente decir adiós muchas gracias y ya se acabó bueno héctor entonces tu tiempo empieza desde ahora ya gracias gracias comienza bueno la trinidad es una manifestación de dios porque dios se manifiesta de varias maneras diferentes se manifiesta como el padre como el hijo como el espíritu santo como la columna de como la zarza ardiente como la columna de fuego como la columna de nube como melquisedec y como el ángel de jehová son manifestaciones como el pastor lo dijo de un mismo dios porque él también cree en un solo dios claro si al final tenemos que terminar unánime juntos pastor y convergentes en una sola palabra que es la palabra de dios entonces mi pedido es que dejemos toda teología de hombre y nos basemos solamente en la escritura y que obedezcamos a dios no a los hombres yo les decía que no hay ningún bautismo trinitario y no hay ningún bautismo trinitario en la biblia porque todavía no existía trinidad así que imposible que bautizaran a un cristiano en la trinidad entonces los bescamos a dios ah y en mateo 28 19 se demostró ya en que un ramo encontraron encontraron 900 y tantos rollos cosas serias hoy día está la alta crítica textual escudriñándolo ya han salido algunos usted lo puede encontrar pastor está la última página no páginas pero las últimas secciones fragmentos de mateo 18 19 ya y aún chocando con la pechita porque la pechita dice padre hijo no dice bautizándolos en mí ni siquiera dice nombre tampoco así que lo que le pone que dice bautizándole mi nombre no dice así dice ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura bautizándolo en mí se supone que será el nombre de jesús pero eso lo entendieron después los apóstoles después de pentecostés ya pedro lo entendió y lo enseñó a los demás arrepentidos y bautizados en el nombre de jesús entonces démosle cumplimiento a eso nomás íbamos a estar contentos con dios bueno íbamos a estar contentos con dios y con los hombres ya nos interesa que estemos más contentos con dios por supuesto ahora voy a hacer unas pequeñas demostraciones de este dios único deuteronomio 6 4 dice oye israel el señor nuestro dios el señor es uno el mismo que dice el pastor no me salgan demostrando eso porque ya lo entiendo claro no lo haga persona porque no dice persona en ninguna parte Santiago 2 19 vamos a Santiago a ver quién llega primero es que tuve que cambié el programa y me falló este programa 2 19 dice así el 2 19 tú crees que dios es uno bien hacen también los demonios creen y tiemblan no lo hagamos dos no lo hagamos tres personas que son dios no lo hagamos dios plural no lo hagamos dios compuesto creamos en el dios único y ahora si le dice ojalá de ahora en adelante las biblias las biblias ojalá que muchas personas vean esto ojalá salga una versión de la biblia lo más cercana a la realidad ¿saben cuál es la más cercana hoy día? en la btx 4 biblia textual 4 esa es la más cercana ahora sea esa donde dice jehová yo no la he visto en todo caso esa biblia por referencia le estoy dando pero si donde dice jehová le ponen jesús fantástico vamos a entender que dios es uno y que nuestro dios se llama jesucristo que mejor porque el que murió por nosotros y dio su sangre así que sería fantástico solo dice que es uno de euteronoma 6 4 dice que es solo primera timoteo 2 5 primera timoteo 2 5 2 5 porque hay un dios asimismo un mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre media jesucristo por eso dice jesucristo no dice jesús ojo en la diferencia jesús es el nombre del padre que le da al hijo porque vino en el nombre de mi padre el nombre de jesucristo es jesús ahora ojo echando abajo toda la teología en realidad el nombre del señor es joshua no sé por qué los católicos adulteraron todo y le pusieron jesús porque joshua no tiene nada que ver con jesús yo joshua es de jashua pero era joshua en arameo joshua ya pero joshua ya es dios y joshua es salvación en hebreo entonces joshua es dios salva o dios nuestra salvación entonces le pusieron jesucristo así le pusieron los católicos el tiempo el tiempo bien quedamos hasta ahí bendiciones bueno hermanos este les queda dos minutos de saludar les quiero recordar verdad que en estos dos minutos de despedida no se puede tocar el tema solamente es para saludar a los oyentes las personas que están viendo y bueno les damos gracias y que la honra sea y la gloria siempre sea para nuestro señor jesucristo bueno creo que empieza el hermano pastor verdad a dar su despedida amén pastor si quiere perdone que lo interrumpa si quiere terminar usted puede terminar usted yo hago alguna oración ahora y la despedida como es su canal no sé como usted sea si quiere si quiere yo termino no hay problema le parece claro usted termina yo voy a hacer una oración mi hermano primero me voy a despedir de todos ha sido un momento grato respetuoso agradable muchas gracias pastor ha sido una persona muy educada muy correcta muy derecha y yo no se lo reconozco públicamente no se sulfuró no se enojó mantuvo una tranquilidad que no es muy frecuente encontrar tiene dominio propio eso es la marca de Dios tiene dominio propio y mi hermano mi hermanito muy correcto hizo el mayor esfuerzo yo sé que lo enredamos con las dúplicas y las réplicas pero ya la siguiente vez va a estar mejor pero le agradecemos hermano su buena disposición su esfuerzo su trabajo para el Señor mi hermano usted ha trabajado para el Señor en este momento todo lo hace Dios nada ocurre debajo del cielo si no es por voluntad de Dios ya sea para castigo o para bendición esto es para bendición porque estamos hablando para el Señor así que le doy el agradecimiento a ambos muchas gracias por su distinguido canal pastor si puede después alguien que me envíe el moderador el link para poderlo ver gracias bien cerremos los ojos adoremos a nuestro Señor alabado Padre Altísimo que estás en los cielos en la tierra y en todo lugar Señor estamos en tu presencia para bendecir estas palabras del pastor para bendecir el trabajo de mi hermano César para bendecir las palabras que han salido de mi boca que ya están en bendición Señor para que todo pueblo que escuche Señor todo pueblo que escuche este mensaje Señor sea tocado en su espíritu y si ha habido en alguno corazón de piedra sea transformado en corazón de carne sean libertadas las almas en el nombre de Jesús sean rotas las cadenas en el nombre del Señor Jesucristo y sea la paz de Dios en cada una de las personas que escuchan este mensaje y que lo vienen a ver ojalá la gloria de Dios pronto llene toda la tierra en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gracias Señor gracias pastores gracias hermano vamos a escuchar hermano hermano un placer verdad de su despedida hermano amén voy yo entonces hermano César verdad amén gracias bueno hermanos y todos los que están este escuchando la gloria sea para Dios siempre gracias le damos al Señor por la oportunidad que lo dio la vida que lo dio de tener poder estar aquí en este debate en este diálogo en este compartir agradezco a Héctor por por estar conmigo compartiendo y hablando de este tema deseo bendiciones para su vida para su familia que Dios que Dios le ayude y también pues doy gracias al hermano César el cual pues aceptó moderar este debate gracias hermano César que Dios bendiga mucho su vida y su familia y todos los que le rodean también a todos los que están en el chat bendiciones para todos que Dios les siga bendiciendo y será hasta la próxima gracias y Dios les bendiga bueno gracias a todos los hermanos y a todas las personas nos despedimos de esto y pedo que sirva para bendición y bueno les saludamos el hermano Pastor Solís y Héctor verdad Dios los bendiga grandemente a los y bueno venimos a exponer aquí la palabra del Señor bueno pasen un lindo día